Mi gente Ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Los llamé Vengan conmigo No me preguntaron dónde Por qué yo soy de ustedes Mi gente siempre les conté Vinieron todos Para huirme para allá Pero como son ustedes Yo lo invitaré a bailar Conmigo sí Van a gozar Yo lo invitaré a gozar Conmigo sí ¡Eh! Me cante mi gente Y al libro un pedito de oriente Me cante mi gente ¡Ay! Y ahora tengo escandillas Me cante mi gente Y ahora yo veo diferente Me cante mi gente Como un ritmo sabroso Me baila mi gente Me cante mi gente ¡Ay! Y ya se hanbrado mi gente Me cante mi gente ¡Agua! Me cante mi gente 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 ¡Ay! Y dice así, mira Y ala, la, 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 la Vamos cantando, cantando Ala, la, 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 la Que se oye a la vida Que yo no mora Ala, la, 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 la Y tu abuela Está lleno ¿Dónde está? Ala, la, 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 la Y el destino Chango a conmigo Ala, la, la, la Y ahora Te juzgo Buenas Ala, la, 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 la La, 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 la 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bienvenida, que baile mi gente, claro que sí, queremos que bailen todas las personas que nos están viendo en casa, las que van al trabajo pues se pueden mover con un poquito de ritmo, en fin, el chiste es contagiarles de toda la alegría y de todo el gran gusto que tenemos un equipo de profesionales que preparamos esta revista dominical para ustedes, aprender a endejecer. Y el primer aplauso es para las parejas bailadoras, ellas que vienen a presumirnos, a presumirnos su energía, a llenar de luz este espacio. Y por supuesto bailamos gracias a un gran equipo de músicos. Empezaría saludando a Beto en la trompeta, a César en las congas, a mi querido, a mi queridísimo Ángelo también en la otra trompeta, Rodrigo en los timbales, Rafael en la voz, muchas gracias. Gracias, Ana Lois en los teclados y el otro Rafael en el contrabajo. Todos ellos son salzón en clave y nos van a mantener en movimiento las tres horas que dura este programa. Pero también tenemos un gran contenido para usted. La abogada Nancy Rivero preparó para ustedes un espacio donde nos va a explicar la importancia de regularizar nuestros documentos oficiales, algo que no nos cansaremos de tratar para ustedes. Sensei David Martínez nos trae una serie de ejercicios para aliviar el dolor de cabeza. Ay, de lo que se quejan tanto. Además, les tenemos una sorpresa en Quiero Sentirme Bien junto a la Universidad Autónoma de Chapingo. No se lo pueden perder. Además, en la zona tecnológica con Alan Calvo tenemos información para que usted pueda usar óptimamente su teléfono. Está la doctora Citlaly con la sección de salud, vivir en grande, los recuerdos vivos con Emilio Cárdenas y mucha música, como les acabamos de decir, para bailar con salzón en clave. Con todo esto, comenzamos. Esto es Aprender a Envejecer. Es cierto, es cierto, las personas estamos viviendo por más tiempo y esto implica diversos retos, diversos. Uno de ellos es darle atención a las enfermedades que antes no habíamos visibilizado tanto y que hoy exigen nuestra pronta atención. Las demencias, por ejemplo. Nuestro tema de conversación del día de hoy, precisamente, el Plan Nacional de Demencia. Acompáñenos. Plan Nacional de Demencia. Ya, pues, teníamos que traer nada menos que a la doctora Carmen García Peña, que es directora del Instituto Nacional de Geriatría. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, por dejarte secuestrar esta mañana, esta mañana de domingo, para hablar de un plan, creo que yo, creo que es indispensable, necesarísimo y no sé si posible. Tú te encargarás de decírmelo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, es realmente un placer, un honor estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias. Tú y este programa son realmente importantísimos para la promoción de envejecimiento saludable y el cambio de perspectiva y de cultura. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, efectivamente, hace algunas semanas pudimos ya publicar el Plan Nacional de Demencias, el Plan Nacional de Alzheimer, 2024. Su primera versión fue en 2014. Sí, por ustedes mismos, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, lo ponemos ahí en la mira porque en general en el mundo los planes son una estrategia importante, una herramienta poderosa para que, como tú dices, se ponga el tema de demencia en la agenda pública. Y empecemos a atenderlo. Así es. Es un problema, es un problema grave en México, ¿qué pasa en nuestro país? Sí, bueno, en sí la demencia es un término que se refiere a varias entidades cerebro-degenerativas, incluye diferentes tipos de demencia, pero es un término genérico. Las más frecuentes, el 80, 85%, se refieren más al famoso Alzheimer, demencia tipo Alzheimer y a la demencia vascular. Sí. En nuestro país calculamos que más o menos un millón trescientas mil personas tienen demencia. Un millón trescientas. Aproximadamente. De los 18 millones de personas mayores que somos. Sí, bueno, dependiendo del parámetro que tomes de envejecimiento, porque ya ves que Inegi marca diferentes ponderadores. Pero aproximadamente, sí, así es, una prevalencia de 8, 8.2% es la que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, es un problema de gran magnitud. Pues un millón trescientas exige atención. Así es. Y además las que seguirán acumulando, me imagino. Exactamente. ¿Es un problema forzosamente de la vejez? No, no, por supuesto que no. ¿Lo asociamos siempre con vejez? Sí, es cierto. De hecho, este terrible término de demencia senil que se usaba antes está totalmente desaparecido. Caduco, por favor. Exactamente, no. No es una entidad o una condición propia de envejecer. No es algo además que se deba considerar normal. Es una entidad que algunos se podrá presentar, otros no. Pero no es una condición habitual o normal asociada al envejecer. Nada de que estoy envejeciendo, me voy a quedar demente. Exactamente. No es así. No es así. Puedo pasar a los setenta, ochenta, noventa años con lucidez, sabiendo quién soy. Exacto. Perfectamente. Doctora, otra cosa. He hablado, he leído que se puede prevenir, algunos tipos de demencia pueden prevenirse, que los factores de riesgo se pueden controlar. ¿Verdad o mentira? No lo sé. No, totalmente cierto. De hecho, algunos países que han trabajado con más tiempo que nosotros en la reducción de factores de riesgo, las prevalencias de demencia han disminuido. Y precisamente el plan tiene, entre otras funciones, esa función de poner a la demencia como una enfermedad que al menos en una proporción se ha calculado que más o menos 40, 50 por ciento. Recientemente salió el último reporte de esta revista británica muy importante, Lancet, que hablaba de la actualización de la evidencia. Hay 14 o 15 factores de riesgo con los que podemos trabajar para abatir el riesgo de presentar demencia. Diabetes, hipertensión, obesidad, actividad física como el baile que estaba a punto yo de sumarme al baile. Amor, cuando quieras, en el momento que quieras. Tabaquismo, reducción del alcohol, etcétera, ¿no? Soledad, abatir la depresión, ¿no? Y algunas otras cosas ambientales más sociales. Que podemos ir trabajando desde ahora para evitarla o lentificarla o retrasarla, ¿no? Exactamente. El máximo de tiempo posible. Doctora, otra parte, perdón salto de un tema a otro, pero el plan es muy grande. La educación para los profesionales de la salud y la educación para nosotros como población. Son dos temas diferentes, pero es uno mismo. Totalmente conectados. De hecho, el plan tiene cuatro acciones clave. Una es detección temprana, otra que va ligada a definir el curso de atención de una persona que se detecte con, al menos, datos iniciales de demencia. Entonces, le toca al sistema. Estamos trabajando mucho con el sistema de salud para fortalecer esa parte. Pero la otra parte son los profesionales de la salud, en donde el INGER, el Instituto Nacional de Geriatría, también está trabajando. Estamos a punto de empezar el diploma de demencia para médicos generales, porque más o menos el 60% del personal de salud no piensa en demencia. Y sigue pensando que es algo normal, que está viejo. Así como está deprimido, es normal. Que esperaba, que esperaba, está viejo. No, no, no. Eso tenemos que trabajar mucho con el personal de salud, pero también con la sociedad. Tenemos que transformar nuestra visión, nuestras ideas acerca de lo que es envejecer y lo que es demencia. Y hay como un estigma, ¿no? Hay como todas las grandes enfermedades, hay un, híjole, no lo invites, que no esté, que ni les avises. Y pareciera que socialmente también te van aislando, ¿no? Claro. Es una enfermedad muy difícil, pero, híjole, la sociedad tampoco ayuda mucho, ¿no? Es una enfermedad, por supuesto, dura, aunque el curso de la enfermedad es variable, no empieza uno con datos y está totalmente perdido y falla la memoria completamente. Es progresiva, digamos. Es progresiva. Puede haber muchos años en donde se mantiene la funcionalidad, aún con fallas de memoria y con algunos otros datos. Pero efectivamente la sociedad tiene que cambiar, tenemos que ser más compasivos, tenemos que entender más la enfermedad y evitar el estigma. Para eso está la estrategia de amigos de la demencia, Demencia Friends, que cualquiera que esté interesado, porque es para la sociedad en su conjunto, puede escribirnos en redes al INGER y armamos un taller. Es un taller muy breve, de cambio de perspectiva, ¿no? Bueno, regresando un poco a la capacitación de los médicos, ¿qué tanto están con la intención de esa capacitación? Porque hay pocos geriatras, les importamos poco a los médicos, me refiero como a especialidad, ¿no? Yo sé que hay unos que nos cuidan, nos consienten, nos ayudan, pero hay pocos geriatras, dado la cantidad de adulta, persona mayor que existe. Luego no les inspira mucho tratar con los adultos mayores, hay mucho prejuicio, no entienden, no saben, son muy lentos, que hay un sector que sí, pero hay otro sector que no. ¿Cómo convencer a ese sector que es requisito su capacitación para poder identificar, diagnosticar a tiempo? Es uno de tus puntos, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo nos convence? Bueno, es un... en alguna... digamos que una parte de esta actitud tiene que ver con el miedo, con la falta de preparación. Claro, claro. Prefiero no saber qué tiene, porque así ya no me entero. Demencia es el que sigue. El que sigue, ¿no? Ajá. De hecho, se han capacitado a médicos generales y entonces pierden el miedo, ¿no? Empiezan a tratar a la persona mayor en toda su integridad, ¿no? Entonces, sí, necesitamos cambiar estigma, necesitamos fortalecer esa parte, pero necesitamos fortalecer la atención primaria. Y en eso estamos trabajando también muy fuerte, porque precisamente geriatras no van a ver suficientes. El médico de primer contacto tiene que tener esa responsabilidad. Esa es la ayuda. ¿Y qué significa para el INGER, María del Carmen? Es a encabezar... yo sé que hay varias instituciones de salud en todo el país, pero el INGER juega un papel importante. Y, sí, nosotros estamos muy, muy en el tema de poder establecer esta meta de que todas las personas mayores tienen derecho a una vida digna, ¿no? Y estamos trabajando muy fuerte. Este plan, pues, digo, se integraron diversas instituciones de la Secretaría de Salud, Instituto de Neurología, Psiquiatría, ONGs, la Federación Mexicana de Alzheimer, la Asociación Mexicana de Alzheimer, y creo que fue muy exitoso, y creo que lo estamos convirtiendo nosotros y todas las instituciones involucradas en agentes de cambio, que eso es de lo que se trata. Pero se tiene que sumar toda la sociedad en su conjunto. Y medios de comunicación, estamos obligados. Y medios de comunicación, exactamente. Oye, y no quiero que se me vaya, Carmen, alguien que también necesita apoyo, capacitación, conocimiento, son los cuidadores primarios o especializados, atender a una persona con demencia, me has dicho, hay diferentes grados, pero no está fácil. No. ¿Cómo atender a los cuidadores de personas con demencia? Bueno, seguramente, tú ya lo has discutido en este programa, el cuidado es todo un tema, la mayor parte de las personas que cuidan son mujeres, mujeres, inclusive niñas, y son mujeres que además al mismo tiempo pueden ser personas mayores también, que cuidan. Sí, sí, sí. Representa un desgaste importante. Ahora que ha aparecido el tema con mucha más frecuencia del sistema de cuidados, esperamos que las cosas se transformen. Estamos también promoviendo la capacitación y certificación de cuidadores y cuidadoras formales e informales, para que puedan hacer mejor su trabajo y sea menos angustiante y menos estresante. Hay capacitación para ellos en el INGER, ¿no? Sí, así es. Yo he visto que, pero no sé si para personas que cuidan a otras con demencia, no lo sé. No específicamente con demencia, pero el estándar que estamos trabajando de competencia es personas con dependencia, que incluye alteraciones cognitivas. Claro, claro, pero esos cursos los sigues dando. Sí, sí, sí. ¿Tiene el curso para capacitar, recuérdamelo por favor, a personas profesionales de la salud? A profesionales, sí, todavía no está publicado el registro. No, bueno, ahí va, ahí va, ahí va. El plan va arrancando. Hay que estar atento en la página del INGER, demencia para médicos de primer contacto. Ajá, y seguirán los de cuidador, para cuidadores, cuidadoras. Sí, consultando la página, las redes del INGER, ahí aparece todo el plan de actualización de estos meses y de 2025, y por supuesto estamos para trabajar en esa parte. En tu boletín han hablado varias veces del tema de la demencia, de nuestro cuidado. Hay toda una gran aportación entrando a tu página, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Con qué quisiera cerrar? Estamos concluyendo el tiempo. Bueno, nada más que en realidad el trabajo en pro de la demencia para que aparezca en la agenda pública tiene que partir de la sociedad también. Es decir, la sociedad tiene que empujar para que para los políticos y los tomadores de decisiones esto represente una prioridad de alto nivel. Muchísimas gracias María del Carmen García Peña, ella es la directora del Instituto Nacional de Geriatría y ya tenemos, como muchos otros países, un plan nacional de demencia. Y pues empezará a arrancar, hay que mover todo, un engranaje enorme, pero ahí estás, lista para el ruedo. Muchísimas gracias, continuamos, esto es Aprender a Envejecer. Y llega el momento en el que nos podemos acercar un delicioso cafecito. El autocuidado, esa palabra, la vamos a escuchar cada vez con más frecuencia. Autocuidado. Primero, porque es un derecho humano. Segundo, porque es nuestra responsabilidad. Probablemente en alguna etapa de la vejez vamos a requerir de los cuidados de otra persona. Pero mientras llega ese momento, hagamos todo lo posible por mantenernos en las mejores condiciones. Me encanta repetirlo. En Aprender a Envejecer constantemente les damos ideas para que mejoremos nuestra salud, nuestra calidad de vida. Pero somos nosotras, las personas adultas mayores, quienes debemos convencernos de que lo merecemos. Tener buena salud, tratarse a sí misma como una persona valiosa. Merecemos darnos tiempo para dormir bien, merecemos comer bien, merecemos visitar a los amigos, a los familiares y ser visitadas por nuestros seres queridos. Para salir de casa, a caminar, a conocer nueva gente, también tenemos ese derecho. Pero, ¿qué trabajo cuestan estas acciones? Sobre todo, si recordamos que muchas mujeres fuimos educadas para no pensar en nosotras. ¿Se acuerda? No seas egoísta. Era la expresión más común cuando te ocupabas de ti. Pero, ¿qué creen? Los tiempos han cambiado. Es necesario que nosotras, las personas mayores, entendamos que somos nuestra mejor inversión, que nuestro tiempo es valioso y que nuestro cuerpo merece los mejores cuidados. Porque soy yo, soy yo quien lo habito. Y usted, ¿cómo se cuida? Cuénteme, tenemos un teléfono activo para recibir sus comentarios. 55 51 66 4000. Comparta sus secretos. Y mientras, nosotros le ofrecemos música con Salsón en clave. Cúcala. Órale. Cúcala. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cocer en la casa, se me hace prodigioso. Yo solo lo había visto con tortillas de harina. Qué padre que sea con nuestras mexicanísimas tortillas de maíz. Y este programa es verdaderamente increíble. Insisto, es como ir un poquito de vacaciones y lo que viene a continuación seguramente le va a gustar. Ya no vamos a ver esto de nuestros productos, sino que vamos a aprender de otras partes del mundo. Sigamos en Tailandia, por favor. Aquí y allá. Miren. La seda es una sustancia de consistencia viscosa formada por una proteína que es segregada por las glándulas de un gusano. El llamado gusano de seda la expulsa al exterior de manera continua por un orificio y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra. Los primeros en descubrir estas ventajas y elaborar el tejido fueron los chinos. Y tanto la valoraban que se dice que se prohibía sacar los gusanos del imperio, castigándose con la muerte a quien lo intentara. No obstante lo cual, algunos europeos lograron sacar varios de estos gusanos escondidos entre su equipaje. Yo trabajo como vendedora en esta tienda. Mi función principal es atender a todos los clientes que vienen y trato de ser amable con ellos. Les muestro los diferentes productos, veo en qué les puedo servir, los aconsejo y me ocupo de sus necesidades dentro de la tienda. La seda procede originalmente de China, pero se esparció por toda Asia y Europa, pero finalmente hay países que han superado en calidad a China en cuanto a la seda. Y Tailandia es un país que tiene buena seda. Pregunta, ¿usted sabía esto de la seda? Yo no, debo ser muy ignorante, pero la verdad, ¿cómo aprende uno? Yo me sabía el cuentito que te acabo de contar, pero no sabía esta cosa tan bella. Es hermoso. Fíjense cómo a través de las cámaras, de los micrófonos, de los medios públicos podemos viajar, podemos aprender, podemos estar en otras partes del mundo, podemos unirnos. Hace rato nosotros con nuestras tortillas, ahora ellos con la seda. De eso se trata, de que la televisión sirva, nos sirva. Durante mucho tiempo, tal parece que nosotros le servíamos a la televisión. Aguas con eso. Y mire lo que viene a continuación, es hermoso. Y ahorita le explico por qué lo presentamos. Goce. Las villas de artesanos son abundantes en Tailandia y tal vez una de las más atractivas es la de Aranjik, ubicada en la provincia de Ayutthaya. En este lugar se fabrican espadas, dagas y cuchillos de la más alta calidad. Esta tradición se remonta muy lejos en el pasado, a una época en que las armas eran instrumentos indispensables para enfrentar las continuas guerras con los reinos de Birmania, Angkor y Lana. Hoy en día, las legendarias espadas son solo preciados trofeos para coleccionistas. Y la mayor parte del trabajo de estos talleres se destina a la fabricación de instrumentos de cocina que, aunque menos glamorosos, se venden en abundancia. Qué buen programa, qué buena propuesta. Incluso hoy, que vivimos en un contexto tan distinto por las redes sociales, por el acceso a tantísima información, esto sigue siendo sorprendente. Esto sigue siendo mágico, sigue siendo atractivo. y no funciona de acuerdo a ningún algoritmo. Es buscar los mejores contenidos para ustedes, la mejor producción. Porque si se da cuenta, sin hacer un derroche de presupuesto, estuvimos en Tailandia, hemos estado en muchas partes del mundo y siempre para acercarle lo mejor de lo mejor a usted. Y a las pruebas me remito. Mire lo que viene a continuación. Aquí está. El arroz es vida para los tailandeses porque somos un país agrícola y el arroz es nuestro principal cultivo. Es el ingreso principal de Tailandia y el arroz que exportamos se convierte en alimento para personas de todo el mundo. Así que es muy importante. El arroz es vida no solo para Tailandia, sino para el mundo. Tenemos que comer arroz, es una necesidad diaria. Y el arroz no es solo el grano que se come, sino que se convierte en otras cosas. Por ejemplo, hacemos harina, diversas variedades de tallarines y también diferentes postres. Claro que estoy orgullosa de trabajar en el arroz. El lema de la compañía es el arroz es vida. Y eso es verdad para todos los tailandeses. Desde que naces eres alimentado con arroz y productos de arroz y toda tu vida comes arroz. Obviamente, como Tailandia es una economía basada en la agricultura y su principal producto es el arroz. No hay manera de ver esto y no comenzar a platicar de nuestras experiencias con el arroz que estábamos haciendo ahorita. estábamos diciendo que cómo hay quien llega a prohibirte el arroz cuando es un alimento tan nutritivo y tan variado para la cocina. Yo no puedo con eso. Pero además, también, cuando uno mira el impacto del arroz en culturas como la tailandesa, dice, y nosotros con el maíz. Y entonces, comenzamos también a construir, comenzamos a pensar. De eso se trata, de que pensemos. Y si no me cree, mira este hermoso remate. Es divino. Goce. La mayoría de los elefantes que están aquí vienen del norte de Tailandia y un gran número ya nacieron aquí en el campamento. Antes que nada, quiero dejar muy claro que la gente que trabajamos aquí en Mesa no vivimos de los elefantes, sino al contrario, vivimos para los elefantes. Los elefantes son animales que tienen espíritu. Tienen corazón y tienen muchos sentimientos. Los elefantes a veces están de buen humor, a veces tristes, a veces se sienten frustrados y a veces están felices. Te puedes dar cuenta por su salud. Si son infelices, su salud se deteriora. En el pasado, los elefantes eran utilizados en Tailandia para una gran cantidad de trabajos, como jalar objetos pesados. En el presente, la población de elefantes ha disminuido tanto que uno de nuestros principales énfasis es la conservación y mantener estable la población. Los elefantes son el animal nacional de Tailandia, nuestro símbolo. Y aun cuando ha cambiado el rol de los elefantes, su lugar en el corazón de los tailandeses continúa igual. Yo le dije, quería que sintiera el sabor de las vacaciones, así que padre poderlo hacer a través de este contenido. Pati, gracias por dejarme hablar de lo que tanto amo la televisión. Y qué delicia, Álvaro, que trajiste este viaje momentáneo, pero nos llevó a lugares inesperados. Muchísimas gracias. Continuamos aquí, esto es Aprender a Envejecer desde la Ciudad de México. ¡Ay, qué felicidad poder hacer esta sección porque es donde le invitamos a que participe activamente a través de nuestra línea telefónica. Ahí está Cintia Sosa que casi no falla ningún domingo, Cintia Sosa y Fanny Torres atendiéndole, escuchándole, tomando nota de su mensaje, de su teléfono si quiere venir a bailar, si quiere hacer alguna aportación a nuestro programa. Ahí están 55 51 66 4000. Ese es nuestro teléfono, 55 51 66 4000. Tenemos también un correo electrónico, si usted ya se mete a su celular y nos manda un correo, pues es bien recibido en público arroba aprender a envejecer punto TV. Repito, público arroba aprender a envejecer punto TV y como siempre, no nos cansaremos de invitarle a que baje gratuitamente nuestra aplicación 11 más, donde podrá disfrutar de todas nuestras transmisiones, de todo nuestro programa. Quiero mandar una felicitación, esta es la hora de las felicitaciones, a la maestra Cecilia González, nos está viendo, su hermano, el Beto González, le manda felicitar por su cumpleaños y nosotros nos sumamos con mucho gusto a ese festejo. Amalia Rodríguez Herrera desde Querétaro, nos manda felicitaciones a todo el programa, dice, y a todas las personas que contestan, aquí tengo registrada su llamada, muchísimas gracias Amalia Rodríguez, José Francisco Machado, nos dice desde la Ciudad de México que quiere hablar con Nancy, nuestra compañera Nancy Rivero, pasamos su mensaje y ella entrará en contacto con usted. Mientras está Tatiana con su participación también, Tatiana Sierra. Hola Pati, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros cada domingo. Y el día de hoy nos acompaña María Guadalupe García de 73 años, a quien le voy a preguntar qué actividades realiza actualmente. Bueno, actualmente me dedicó a cuidar una perrita de lunes a jueves y con ella me activo porque la saco a pasear y cuando yo le digo carrerita, carrerita, emprendemos una carrera y subimos rampas y bajamos y pues con eso me activo porque antes hacía yoga, tai chi y pues aparte de eso me dedico a la jardinería ahí donde vivo yo me dedico a cuidar las plantas y creo que con eso me mantengo activa y saludable. Así es, muchísimas gracias María. Y de este otro lado nos acompaña María Isabel Hernández a quien quisiera preguntarle cuál es su acercamiento ahora con las personas adultas mayores. Gracias. Pues actualmente vivo con mis papás que tienen 85 y 81 años y también con otra persona de 71 años que ocasionalmente está con nosotros y la verdad es que para mí es una bendición poder tenerlos todavía, poder disfrutar de ellos porque la verdad es que me encanta cuando me cuentan sus historias de cuando eran niños, de lo que hacen en el campo porque son del Estado de México, de Coatepecarinas y entonces a mí me gusta mucho escuchar todo lo que ellos vivieron desde niños, las aventuras que pasaron y eso a mí la verdad es que me enriquece mucho y me encantan esas historias y creo que ellos con sus experiencias nos pueden aportar mucho, ¿no? Creo que es importante poder dedicarles el tiempo, poder, a veces vivimos tan acelerados que no tenemos ni tiempo para preguntar cómo estás, cómo te sientes hoy, algo que nos puedan decir y muchas veces en lugar de incluirlos en nuestra sociedad o en nuestra familia, los hacemos a un lado y los pareciera como que fueran un estorbo, ¿no? Y la verdad es que poder interactuar con ellos es muy enriquecedor y además de que nosotros aprendemos, también ellos les damos esa importancia y hacen que no se sientan como muchas veces ellos se sienten abandonados, que estorban y bueno. Muchas gracias, María. Muchas gracias y gracias a ustedes, por favor, regresamos contigo, Pati. Gracias. Todo listo, todo listo para continuar en nuestro programa con esta sección que no se puede perder. Adelante. Oigan, pues qué alegría, ya lo saben, llegó el momento de nuestra sección de salud. Yo soy Citlady López y miren, esta mañana estoy particularmente contenta porque le voy a dar la bienvenida a Majelet Luzada Aranda. Ella es bióloga y además ella pertenece al Departamento de Contenidos y Vinculación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio, parte de una gran institución que se encarga pues de respaldar y de ayudarnos a ser más saludables desde diferentes aristas. Yo sé que a usted en este momento le interesa saber qué comer. La dieta de la milpa es una dieta muy importante para las personas mexicanas porque nos da identidad como pueblo pero nos ayuda a vivir y a complementar de mejor manera la nutrición de las personas adultas mayores que es algo que nos interesa de manera profunda y por eso estoy muy contenta de tenerte en el foro esta mañana. Majelet, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Pues al contrario y háblanos desde la perspectiva y estudios profundos que tú tienes sobre la dieta de la milpa ¿por qué es tan importante para la cultura mexicana? Sí, la dieta de la milpa pues es culturalmente pertinente es decir, está asociada totalmente a nuestras raíces son alimentos que se han originado domestificado y diversificado aquí en nuestro país están con nosotros desde hace miles de años y además de eso son altamente nutritivos y también no tienen un daño grande en el ambiente. O sea, es una alimentación ecológica sustentable y qué tan costoso es tener una dieta de la milpa. Sí, también es económico es lo que llamamos como esta alimentación adecuada que es un derecho de toda la población y que como bien mencionas es sostenible es saludable y es económicamente rentable no es algo costoso comer bien. ¿Y de qué se trata la dieta de la milpa? ¿Cuáles son digamos los prototipos los alimentos especiales que constituyen esta dieta? Claro esto está basado sobre todo en alimentos de origen vegetal y también se consumen hongos contempla también una sección importante de frutas que nos aportan como estos azúcares y también de cereales integrales como es el maíz de leguminosas importantes como son los frijoles y también las grasas saludables no a veces pensamos que comer grasas está mal pero pensemos en estas grasas que son importantes como las semillas de la calabaza los aguacates el cacao semillas de girasol un consumo reducido de proteína animal no es necesario estar consumiendo todo el tiempo proteína animal tenemos muchas proteínas vegetales y también por supuesto algunos endulzantes como la miel ajá fíjate que es muy importante lo que dices Maylet porque en casa tenemos a las personas que habitualmente va cambiando el gusto de las personas mayores en términos de las papilas gustativas el olfato que ayuda mucho a la relación con el alimento y a veces estamos muy obsesionados en que la persona coma pollo carne pescado y a veces nada más no se antojan o la persona ya no los quiere digerir o no los puede digerir por enzimas digestivas y esto que nos dices pues realmente sí es interesante quisiera enfocarme mucho a que nos hablaras de este grupo de proteínas que tanto necesitamos para la salud del músculo en las personas mayores que están constituidas en la dieta de la milpa y por supuesto son de origen vegetal sí el frijol es un claro ejemplo el frijol tiene un muy buen aporte de proteínas y si además si el frijol se combina con el maíz se forma una proteína de excelente calidad porque el maíz no tiene ciertos aminoácidos que el frijol si tiene entonces al combinar como este dúo dinámico de frijol y de maíz se da una proteína de excelente calidad además el frijol pues tiene aporte de hierro que es muy importante para la salud pues de la sangre y demás y si a estas a esta proteína el hierro es difícil de asimilar pero si lo combinamos los frijoles con un taquito de salsa la salsa con la acidez que tiene nos permite absorber el hierro de mejor manera y que de los insectos a los insectos son otro grupo muy interesante que nos tienen muy buen aporte de proteínas de muy buena calidad y también de grasas saludables y hay una infinidad de insectos comestibles en el mundo somos el cuarto país en consumo de insectos comemos hormigas ¿cuarto país? el cuarto país a nivel mundial o sea de los principales productores consumidores de insectos consumidores de insectos sí el cuarto país a nivel mundial en todo el país se consumen distintos insectos los chapulines son los más altamente consumidos pero también consumimos hormigas gusano de maguey algunas larvas de hormigas entre otras larvas de mariposas también se consumen y en diferentes platillos y bueno para la gente que esté buscando hoy qué voy a comer y cómo lo voy a hacer pues yo creo que también es una muy buena recomendación sobre todo porque es saludable y cumple esta función de la proteína así es hay otra preocupación en torno a la dieta de amilva porque en algún momento nos dijeron que comer lo que nosotros tenemos como parte de nuestra cultura los tlacoyos los sopes engordan y son estos que pues no nos vienen bien porque mejor hay que comer polvitos o otro tipo de cosas que están un poco más procesadas qué opinión tienes al respecto sí, no, no eso es como un mito digamos cuando las cosas las freímos en aceites saturados ahí sí es el problema pero un tlacoyo que es totalmente asado no nos va a generar al contrario nos aporta como esta energía importante que tiene el maíz además si tuvo una muy buena nixtamalización varios de los nutrientes del maíz como es el triptofano que es precursor de la vitamina B3 nos permiten estar de manera más saludable entonces cuando el maíz es muy bien nixtamalizado se dan estos nutrientes disponibles y si además eso tlacoyo le ponemos unos quelites pues tenemos muchas vitaminas y muchos minerales y este maíz tiene también mucha fibra que es importante también para nuestra salud digestiva entonces para nada que consideremos que estos alimentos nos pueden provocar subir de peso al contrario son muy saludables el detalle está si freímos esos alimentos ¿y qué hay de la manteca de puerco? se le pone por ejemplo a mis paisanas en Oaxaca les encanta la manteca de puerco entonces le ponen casi a todo que tan buena o perjudiciales para la salud ahí hay como ciertas distinciones o sea si vamos a freír algo y como todo lo freímos ahí si llega a haber como ciertos problemas que hay que evitar hay que comer grasas pero grasas saludables como ya comentamos aguacates semillas de calabaza nueces en fin pero el freír todos los alimentos es cuando estamos cometiendo de alguna manera como estos peligros para ir subiendo de peso pero un poco de manteca no provoca grandes diferencias se cumple la máxima que la dosis hace la droga o sea que podemos convivir con absolutamente todo pero el tema no es lo que consumamos o comamos sino como nos relacionamos con ese justo alimento ahora mencionaste algo sobre la nixtamalización y algo que a mi me apasiona justo es el maíz porque pues es lo más importante que tenemos y lo más accesible que le permite a las personas tener ese derecho a la salud y a la alimentación que es eso del proceso de nixtamalización y como uno puede saber que lo que se va a comer tiene un buen proceso de nixtamalización si se dice que como mexicanos estamos hechos de maíz consumimos maíz todos los días y en distintas presentaciones hablamos de más de 600 platillos y bebidas que consumimos a base de maíz y la nixtamalización es el cocimiento del maíz con cal o con cenizas durante varias horas ese cocimiento permite al maíz desprenderse de su cáscara de cada una de las semillas y poner a disposición los distintos nutrientes de ahí la importancia de la nixtamalización porque por ejemplo en África no se llevaron se llevaron el maíz pero no se llevaron la nixtamalización entonces ellos padecen de una enfermedad llamada pelagra que es deficiencia de vitaminas y en México no nos pasa eso gracias a esa técnica ancestral y también la nixtamalización depende del maíz que se nixtamalice no es lo mismo si es un maíz blanco a que si es un maíz rojo o un maíz morado porque debemos de seguir conservando como estos pigmentos que también son saludables nos aportan ciertos antioxidantes y que tenemos una variedad de maíces en México tan exquisita que de pronto uno dice bueno pues yo me la paso comiendo maíz pues blanco o amarillo no sé cómo le llamen pero qué hay de los maíces rojos cómo podemos tener acceso a este diferente tipo de maíz sí en varios mercados tianguis en mercados rodandes podemos tener acceso a esos maíces al grano para poder preparar nosotros alimentos o también a los diversos platillos preparados como tlacoyos tortillas y son altamente saludables últimamente se llegan a teñir y hay una prueba muy sencilla que hacer para eso uno pone limón sobre la tortilla y entonces ahí podemos si la tortilla se despinta se hace como ese cambio de color quiere decir que si está hecho con maíces nativos con antioxidantes si no se despinta seguramente tiene colorantes porque hasta eso hay que ponernos abusados no pues es que aprendemos todo el tiempo muchísimo aquí en salud ahora muy breve sí o no prácticamente ¿qué hay de comer maíz transgénico? ¿viene bien para la salud? sobre todo tiene un efecto de al niño en la biodiversidad como comentamos hay muchos maíces hablamos más de 60 maíces en México de los cuales 59 son nativos y perdemos la biodiversidad de todos esos maíces y al perder la biodiversidad perdemos nutrientes perdemos sabores texturas en fin conservemos la biodiversidad pues vamos a conservarla y vamos a conservarnos siendo mujeres y hombres del maíz y aprender a envejecer con esta alegría que nos da la sección de salud vamos al corte y regresamos segunda hora Alan Calvo está listo nos enseñará a utilizar el botón de auxilio de un dispositivo en iPhone en la sección cultura y entretenimiento Pamela Montesdeoca nos invita a conocer una casa de día en Cuernavaca en donde realizan actividades recreativas en el internacional Muro de la Fama conoceremos la historia del hombre que cuidó la espalda de Whitney Houston en aquella mítica película de 1992 ya sabe de quién hablamos ¿verdad? nos reservamos la sorpresa y ahora vamos con nuestros derechos hay que conocerlos Nancy Rivero abogada ¿cómo estás? muy bien muy contenta de estar aquí ¿cómo te fue de tu descanso? bien espero que muy bien y llena de pila llena de vitalidad para todo lo que falta de este ya último tramito del año llega octubre y ya se acabó ¿no? ya está el pan de muerto llega agosto tú terminas en octubre tengo un amigo que terminaba en septiembre decía ya después de septiembre se acabó el año bueno ya está el rosca de reyes hay que leer una para la próxima semana ¿qué traes como tema? ya me acuerdo qué tema traes pero dímelo repítemelo por favor hoy vamos a platicar de la importancia de tener nuestros documentos oficiales regularizados ese es un tema lo dije hace rato que fue de los primeros que trataste pero que es necesario recordarlo es necesarísimo qué bueno que lo haces seguimos con dudas del público preguntas correos y pasa y pasa el tiempo y no regularizamos nuestros documentos oficiales y qué importante es tenerlos porque el cúmulo de problemas que se vienen si no los tenemos debidamente pati gonzález te voy a platicar lo que sucede sí dices pati gonzález cómo mira imagínate que te pongan mal el nombre tu apellido en tu acta de nacimiento no o lo que me sucede con frecuencia que el kelly piensan que es nombre no señorita ese apellido ay pues yo se lo puse como corríjale y si a ti te da flojera y dices así lo dejo pues no es la misma persona claro claro no es la misma lo importante para empezar el acta de nacimiento es el documento que nos da vida a la luz jurídica con un acta de nacimiento mal se viene una serie de problemas que incluso pueden repercutir hasta esta etapa de la vida para mi pensión por cesantía en edad avanzada o mi pensión ya de vejez o una pensión de orfandad o de viudez porque si yo tengo incorrecto mi primer documento que es el más importante mi acta de nacimiento pues se va a repetir el error en el resto y no soy esa persona si a mi me ponen que nací en el 55 cuando nací en el 56 o en el 54 no soy la misma persona y cuando yo tenga 60 años y quiera ir ya por mi vecino le falta uno o le faltan dos o le faltan dos y entonces ahora bien todo esto trae como lo dije una serie de problemas hasta para mis descendientes pues no soy su mamá no soy su papá porque tengo otros documentos tengo un acta de nacimiento con un apellido que no corresponde me pusieron Rodríguez con Z y era con S o al revés o Rosales los dos son los míos con Z pues no pertenezco a esa familia entonces aunque nos dé flojera mi pati hay que sentarnos revisar nuestros documentos y el que tenga mal correr a corregirlos y esos documentos importantes ¿cuáles son? mi acta de nacimiento como dijimos el principal porque de ahí se deriva todo la luz jurídica si ustedes tienen mal su acta de nacimiento año nombre apellidos quienes son sus padres los abuelos porque estos documentos estos datos son los que están insertos en nuestro acta de nacimiento hay que acudir a los registros civiles a los registros civiles que nos corresponden de nuestra localidad para realizar las correcciones correspondientes hay algunas correcciones que son un trámite administrativo esa es otra es muy rápido son trámites administrativos no que antes se decía uy tengo que demandar al juez de registro civil para que me corrija ya no las correcciones que se dan en las fojas de las actas de nacimiento si no son de origen y solo fueron al momento en que se realizaron las transcripciones ahora para tener los documentos digitalizados con un simple trámite ante la barandilla en el registro civil ahí se corrige el error si el error viene de muchos años atrás como es en el libro donde me asentaron a esas letras bien bonitas que luego ya ni se entienden cuando los jueces del registro civil asentaban a mano si es desde ahí el origen pues hay que llevar todos los documentos necesarios que acrediten que soy esa persona acta de nacimiento de mis padres de mis hijos otros documentos oficiales en donde mi nombre está correcto tengo una pregunta fundamental ¿por qué en muchos trámites ya no nos reciben nuestra acta de nacimiento original? ¿te acuerdas que tú no sabes pero las nuestras de muchos de nosotros que ya son como pergamino están ahí guardadas pero las llevas y te dicen esto no sirve hay que traerla actualizada ¿por qué si soy la misma persona? ¿por qué si ese documento se ha conservado digo te decían cuida tu acta de nacimiento como la vida ¿por qué ahora no vale? mira Pati esto lo hacían porque en muchas ocasiones se asentaban datos en el acta de nacimiento cuando existía el juicio de interdicción entonces quedaba asentado que esa persona era interdicta eso se asentaba en el acta de nacimiento por ello es que se requiere un acta de nacimiento actualizada para ver que no tenga asentamientos o bien que estaba mal mi nombre se asentaba en el acta de nacimiento la corrección del nombre que se tenía o bien si cambio de identidad de género el acta de nacimiento primigenia donde era yo Nancy Rivero Rosales va a tener un asentamiento donde ahora soy Alberto Rivero Rosales porque ya cambié de identidad entonces por eso es que algunas dependencias y entidades solicitan las actas de nacimiento actualizadas para ver que no tengan ninguna anotación marginal de que esa persona o no estuvo bajo un juicio de interdicción o no cambió de identidad o no se hizo alguna modificación es por ello pero que tal que la mía dice que soy interdicta y me saco la nueva y ya resulta que no soy bueno pues es que ahorita por ejemplo ya no hay juicios de interdicción entonces habrá que modificar todo eso debería haber puesto otra pregunta no pero está muy bueno porque por eso es que la gente eso es muy importante porque no te explicas como cuidando un documento resulta que ya no vale el público está también deseoso de preguntar adelante por favor hola buenos días soy Mercedes Peralta de 50 años quisiera preguntar qué hacer si una persona tiene diferentes sus nombres en sus documentos mira esa es bien recurrente Nancy Rivero Rosales Nancy María Nancy María Nancy R. Rosales Nancy o sea hay muchas las Ma Marías que en una se ponían Ma o las señoras que eran de González ¿no? de Pérez ¿no? y Judas D también seguían siendo entonces esto sucede es una realidad que muchas personas en el acta de nacimiento vienen de una manera en la credencial para votar vienen de otra en el pasaporte se la sacaron de otra entonces ¿qué hay que hacer? para regularizar todo esto se puede acudir ante un notario o notaria pública para que ellos realicen un documento que se llama fe de hechos en esa fe de hechos el notario va a sentar que María Nancy Rivero Rosales Nancy Rivero Rosales Nancy R Nancy Rivero R son la misma persona eso pasó con mi abuela que tenía diferentes los documentos entonces a veces era tu abuela a veces no a veces no era ni de mi familia entonces acudió ante un notario público donde él a través de una fe de hechos dejó asentado que todos estos cambios y variaciones en el nombre correspondían a la misma persona y como les decía puede afectar tanto un documento que no esté correcto que al momento de una sucesión Patty pues no es la hija o no es el hijo o no es mi mamá porque en el acta de nacimiento ni tiene el mismo apellido que yo por eso es muy importante y como cuchillos de madera vamos a estar aquí pidiendo que regularicen todos sus documentos oficiales mi Patty porque la identidad es un derecho humano que tenemos todas las personas y esta identidad debe de estar correctamente asentada en nuestros documentos oficiales imagínate como te decía los años o con un año mal puedo o no puedo acceder a una pensión con un mal escrito de santía edad avanzada o la pensión universal para adultos mayores no pues usted todavía no pero pues yo ya tengo 65 o hasta una herencia es lo que te decía no es mi mamá no es mi hijo porque tengo los documentos mal entonces es muy importante regularizarlos y aquí estaremos constantemente dando lata a mi Patty para que todos estemos en regla y no tengamos problemas más allá en el futuro me encanta porque es un tema que no pasa de moda fue el primero que toqué y sigue estando de moda mi Patty por ahí lo trajiste cuando los 10 sugerencias para fin de año pero es un tema fantástico y que bueno que nos lo recuerdas porque somos muy olvidadizos decidiosos procrastinamos muchísimo y creemos que no va a pasar nada y creemos que no va a pasar nada y ahí estamos llorando a la hora a la hora de la hora bueno muy bien Nancy un placer como siempre gracias a ti saber que nos traes cosas novedosas y vamos a para la semana que entra ya tienes idea que nos ofreces todavía no todavía no tengo idea pero será algo novedoso lo prometo muy bien será algo que nos que nos llene de interés por supuesto que sí gracias Nancy pues vamos a entrar en contacto también con lo que las redes nos dicen el día de hoy será un placer que usted nos escriba y nos cuente por ejemplo lo hace de una manera muy muy rápida inmediata María Elena Hernández Salazar que dice que le encanta el programa mando saludos desde la alcaldía Miguel Hidalgo Teo García desde Zumpango nunca me pierdo su programa ojalá pronto vaya a bailar ya nos dejó su teléfono gracias Espinosa de los Monteros nos manda una tacita de café hombre que se toma que rico muchas gracias Concepción Cortes Avilés buenos días bonito programa dice cómo hacer para que que se necesita para verlo en vivo pues que venga aquí que diga que llame que diga que quiere venir al programa le toma nos deja su número de teléfono y con mucho gusto producción se comunica con ustedes Laura Herrera gracias por compartir un tema tan interesante se refiere al tema de la demencia desde Guadalajara Ligia Isaura Rubi desde Toluca Estado de México dice que ya está lista que ya está bailando mi queridísimo arquitecto Benjamín Ortiz buenos días saludos desde Monterrey y nos manda este saludo un arquitecto con el que hemos hablado por ejemplo de los espacios cómo deben adecuarse adaptarse cuando en ellos vive una persona con demencia con Benjamín tuvimos ya esa presentación Cris Flores dice qué bonito día que le gusta el programa excelente invitada dice Benjamín Ortiz y ahora vamos nosotros a recordarle que si usted es una mujer emprendedora necesitamos requerimos de su testimonio queremos contar su historia así que háganos saber qué tipo de negocio qué tipo de actividad inició estando ya como adulta mayor quién la apoyó cuáles fueron los obstáculos pero lo más importante cómo los venció y cómo disfruta hoy de haberse decidido a ser una mujer emprendedora queremos contar su historia comuníquese a nuestro estudio esperamos su testimonio vámonos a vivir en grande yo anteriormente de que yo llegara aquí a esta institución ya trabajaba dentro del gobierno pero en aquel entonces yo trabajaba de contrato yo no tenía una base yo no tenía un trabajo de planta de contrato o de honorario o sea como se podía pero trabajaba dentro del gobierno en aquellos años 89 88 89 88 se cerraron las oficinas en aquel entonces del gobierno y nos reubicaron a donde en aquel entonces nos reubicaron ahí en Fraser Bando 77 que era donde nos reubicaban al personal tanto para para liquidarlo o para reubicarlo pues en aquel entonces a mí me reubicaron y llegué aquí aquí al registro civil de Arcos de Belén un 2 de enero de 1990 y pues yo siempre mi lema fue pues ponganme en donde me tengan que poner y a donde tenga que llegar y lo que tenga que hacer y lo voy a hacer y así fue así empezamos así empecé mi trabajo aquí y ya poco a poco yo en aquel entonces había una área interna acá adentro que se llamaba aclaración de actas acá adentro estuve yo pues algún algún tiempo después de ciertos meses que yo creo no llegué al año me 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 cambian de esa área de aclaración de actas y me mandaron acá a informes duré algún tiempo en informes después ya de de informes ya este me 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 cambiaron a lo que es ventanillas a lo que es servicios al público y desde en aquel entonces pues permanezco en esta área de la famosa área de faltante de libro trato con las personas no sé si está bien esté bien lo que yo le voy a decir pero lo que yo le digo es cierto pues aquí pues atendemos a a medio mundo ¿no? y hay de todo así como 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 hay unos usuarios muy conscientes hay usuarios de todo hay usuarios que a la primera vienen con la espadita desenvainada antes de esperar una explicación una razón el porqué de sus trámites no han salido qué problema tienen el porqué se están tardando tanto y explicárseles y decírseles el porqué y por cuánto no han salido y hay de todo hay hay público pues que hace unos muy buenos comentarios como hay otros que no ustedes saben que esto es así pero la verdad yo sí lo puedo decir que la verdad hay mucha gente hay muchos usuarios que dicen porque así es luego tenemos las filas así enormes y y si se da de que dicen algunos usuarios son usuarios es que yo prefiero que me atienda a la señora grande mejor prefiero que me atienda a la señora grande ¿por qué la señora grande? pues porque las chicas son más jóvenes eso no quiere decir que las chicas no tan bien se ponen sus pilas y por algo están ¿no? afortunadamente o desafortunadamente no sé ¿pero qué cree? que hay gente que viene y vuelve a venir y luego vuelve a venir y dirán nosotros venimos el año pasado o hace tres años o hace antes de la pandemia y todavía está esta señora aquí pues todavía estoy y espero todavía seguir estando yo creo que de alguna manera también pues ya con tanto año con tanto tiempo este laborando aquí oiganme ya también sería el colmo pues que yo no supiera dar una explicación una información como debe de ser yo creo que también sería pues entonces ¿en qué está? entonces ¿en qué? que he hecho con tanto año a través de ya tantos años y para no saber resolver o para no poder dar una información correcta y hay que saber hacerlo creo que con el transcurso del tiempo uno va adquiriendo los conocimientos y sabe uno cómo tratar a la gente mi modo de pensar es este a mí no me gusta ni llamar la atención ni hacerme la víctima ni darme a notar de que cuando yo sienta que ya no pueda valerme por mí misma que ya no rinda que ya mentalmente no funcione yo entonces sí igual nos vemos pero hasta el día de hoy no si ustedes vieran qué feliz me siento qué contenta porque la verdad luego veo gente mucho más joven que yo y mal y mal y yo no me siento mal para mí es 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 mi vida es mi no sé cómo explicarles pero yo viniendo a trabajar y estando trabajando soy la persona más feliz en el mundo y ahora sí todos muy obedientes muy bien portadas lentes y celular viene zona tecnológica pero me reprobaban en disciplina en conducta quién me viera ahorita muy obediente no se la crea no se la crea Alan Calvo queridísimo qué gusto verte un placer qué gusto saber que nos vas a ayudar con hoy vamos a hablar acerca de el botón SOS de iPhone eso me encanta ¿por qué es importante el SOS? es importantísimo porque muchas personas no tienen conocimiento que el celular aparte de realizar muchísimas tareas como ya lo hemos visto también nos ayuda en situaciones de peligro cuando nosotros tenemos un accidente cuando nos caemos cuando nos asaltan o cuando estamos en una situación crítica que necesitamos ayuda exacto podemos activar esta emergencia para comunicarnos al 911 y además enviarles un mensaje a nuestros contactos de emergencia para que se enteren que estamos en peligro entonces en automático sucede esto y les comparte nuestra ubicación durante 24 horas para que estén al tanto y de esta forma bueno podemos salvarnos la vida o ayudarnos en una situación crítica como dices claro me encantó cuando dijiste en un asalto si es que no se llevan tu celular si es que no se lo llevan antes de porque a veces lo primero que te piden es celular y a todos ni te perdonan oye pero acabas de decir algo debo tener yo mis contactos de exactamente podemos agregar contactos de emergencia de hecho en hace algunos programas vimos la ficha médica y los agregamos si no los tenemos no pasa nada en este momento los podemos agregar para ti también muy bien perfecto entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer esta función está disponible para iOS y para Android sin embargo hoy nos vamos a enfocar únicamente en iPhone y en los domingos posteriores vamos a ver cómo lo podemos hacer en otro dispositivo muy bien entonces lo primero que tenemos que hacer para ti es entrar a configuración y aquí vamos a deslizar la pantalla y vamos a ir a la opción emergencia SOS y aquí nos muestra un pequeño una pequeña animación de cómo podemos activarlo dice llamar al presionar y soltar esa es la opción que está activa abajo dice llamar con cinco presiones vamos a activar estos switch entonces por ejemplo cómo funciona dice llamar con cinco presiones estando mi teléfono desbloqueado o bloqueado lo puedo hacer voy a presionar cinco veces rápidas el botón lateral o si yo tengo otro modelo de iPhone de los que tienen botoncito en la parte inferior lo podemos hacer también manteniendo presionado el botón superior entonces voy a presionarlo cinco veces y empieza una cuenta regresiva a partir de ocho segundos y empieza a sonar esta alarma voy a pulsar en detener para no llamar entonces de esta manera podemos hacerlo ¿qué es lo que sucede? como ya vimos empieza a notificarnos empieza a notificarnos una alarma para decirnos que se está iniciando la llamada de emergencia lo voy a hacer otra vez nuevamente se está iniciando otra vez a ver exacto aquí lo tenemos mira lo voy a cortar y entonces en ese momento si se termina la cuenta regresiva automáticamente va a entrar la llamada de emergencia al 911 y bueno para que nos puedan asistir si lo presionamos por accidente ya vimos no pasa absolutamente nada simplemente cancelamos la llamada y podemos continuar utilizando el teléfono ahora hay muchas personas hay muchas personas Patty que no les gusta tener justamente esta alarma activa porque dicen bueno es como dar aviso entonces también podemos silenciar hay una opción en la parte inferior que dice llamar silenciosamente entonces voy a tocar sobre el switch para activarlo y voy a repetir la acción voy a presionarlo nuevamente cinco veces y observamos que ya no ya no emite la alarma como lo hizo lo puedo cancelar es apretando el el de volumen y este el otro el de encendido y apagado únicamente el botón lateral presionarlo cinco veces rápidas cinco veces entonces es que el mío nada más se bajó el volumen si el volumen no lo presionamos el botón lateral es el que tenemos en el otro extremo del volumen es el botón que está solito solito exactamente entonces ese lo presionamos cinco veces y es como vamos a poder llamar abajo para ti tenemos una opción que dice llamar en caso de choque grave esta función está habilitada únicamente para el iphone 14 y posteriores entonces si yo lo activo si yo tengo un accidente grave en mi automóvil mi iphone lo puede detectar y va a iniciar una cuenta regresiva a partir de 20 segundos si en esos 20 segundos yo no la cancelo lo mismo se me comunica con el 911 y le avisa a mis contactos que yo sufrí un accidente grave entonces es importante tener estas estas opciones activas porque nos pueden salvar la vida en cualquier momento me parece estupendo si es fabuloso porque incluso si nos caemos lo que sea podemos hacerlo si imagínate o me caí en X lado nadie se entera aquí estoy avisando así es así es y por último lo que mencionábamos ahorita podemos agregar los contactos de emergencia ya en alguna ocasión vimos la ficha médica pero si no lo tenemos o no lo hicimos no hay ningún problema hasta abajo dice editar contactos de emergencia o definir contactos de emergencia si es que yo no tengo agregados entonces voy a tocar en esa opción y que crees para ti me abre la ficha médica y en este momento yo puedo añadirla puedo escribir mi nombre los padecimientos que tengo como lo vimos en ese programa y voy a deslizar la pantalla y hay una opción que dice agregar contactos de emergencia entonces aquí por ejemplo yo tengo agregado a uno voy a presionar en la parte superior donde dice editar deslizo la pantalla y dice agregar contactos de emergencia presiono el símbolo más y me abre la lista de amigos yo puedo añadir a cualquier número cualquier contacto simplemente lo elijo y automáticamente se agrega a mi lista voy a borrar este por ejemplo vamos a hacerlo si ya me acuerdo que la vez pasada lo escribimos exacto mira vamos a hacerlo ahí lo están lo están viendo sí aquí está una vez que yo lo agrego para ti me pregunta la relación que yo tengo con ese familiar o amigo entonces yo lo elijo aquí por ejemplo y ya vemos que se agregó solamente presiono en listo y ahora sí ya tengo activa voy a regresar con la flechita superior izquierda y voy a volver a entrar a emergencia SOS y ya tengo lista esta configuración para utilizarla en caso de que yo me encuentre en peligro pati eso hay otra forma también de sacar nada más la no me acuerdo de sacar nada más la desde el principio ajá cuál es que tocabas aquí y el caso es que sin abrir el teléfono ni nada salía nos lo enseñaste la vez pasada claro si la ficha médica la ficha médica pero también el SOS claro si yo bloqueo el celular mira lo voy a bloquear voy a prender voy a deslizar la pantalla para que aparezca para que aparezca el teclado y en la parte inferior hay un botón que dice emergencia si yo presiono ahí me da la opción de abrir el teclado para comunicarme comunicarme al 911 y en la parte inferior en rojo dice ficha médica si yo toco entonces aquí tenemos acceso nuevamente a esta información y a los contactos de emergencia que si yo presiono comienza yo tengo en este momento el teléfono en modo avión pero puedo realizar la llamada desde esta pantalla Pati sin necesidad de desbloquear mi equipo excelente todo eso porque ya está interrelacionado ya vamos así es ya vamos viendo que que vamos activando de otra manera nuestro nuestro celular exacto y cada tema va conectado entonces es muy importante que vayamos haciéndolo poco a poquito porque conforme vayamos avanzando en los programas bueno vamos a tener ya nuestro dispositivo configurado oye y esto mismo nos lo puedes dar para el sistema Android sí claro que sí también lo vamos a ver lo vemos la semana que entra me parece perfecto bueno muy bien tienes una cita aquí por favor un compromiso no se te vaya a olvidar puntual muchísimas gracias este momento siempre lo comparto con Alan me da mucho gusto porque sé que él como ustedes disfrutan de enterarse de esto que a mí me hace profundamente feliz y me hace sentir muy orgullosa el material que nos van facilitando la vestimenta hoy muestro a ustedes una blusa originaria de la Sierra Norte de Puebla esta espléndida pieza fue elaborada por la artesana Minerva y su proceso como lo van a ver ahorita con la cámara puede tardar de cuatro a nueve semanas de elaboración está bordada todo esto que ustedes ven brillante es Shakira Shakira que traigo en los puños está terminado bordado a mano se lleva varias semanas está bordada en tela de algodón incorpora les decía algunos elementos con Shakira y la complementamos esta hermosísima pieza con unos aretes y un dije de flor del bosque aquí están estos aretes estos ejemplares de flor son originarios de la sierra de San Mateo Río Hondo en Oaxaca están encapsulados en resina y diseladas en plata ley 925 yo le invito con todo mi corazón a que siga en sus redes primero a colectiva malacate si quiere saber de la ropa y pedacitos de origen para conocer sobre los accesorios están en las redes y tienen mucho más que ofrecerle y hablando de música el señor sereno es la siguiente interpretación de Salsón en Clave se formó la rumba se formó la rumba todo el mundo donde está y ya vienen los soneros rumbenos a armonizar y empiezo yo por cantar y una cumbia va a Colombia un guagua guagua Venezuela son costumos a Panamá y cuando voy a pensar y a cantarle a mi borisque viene uno y tiene un fin dice que me es con sereno y a mi me manda a dormir señor sereno porque me manda a dormir señor sereno porque porque me manda a dormir Señor sereno, porque me manda a dormir Mire yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar a ella Señor sereno, porque me manda a dormir Música ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo. Buenas tardes, ya son 12.35. Les saludo con mucho gusto, vamos a continuar con nuestra transmisión y sigue una sección que no puede olvidar, en movimiento. Disfrútela. Y no la podemos olvidar, Sensei, porque si nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos va a ir muy mal, a cualquier edad, pero en la vejez peor. Te lo cobra el tiempo. Te lo cobra, te pasa facturita, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos vas a presumir hoy? Además de todos los movimientos que nos diste. A los que no respondan bien. Les vamos a dar ejercicios para vivir el dolor de cabeza. ¡Ay, delicioso! A todos les va a caer bien. Les va a caer muy bien. Bueno, te observamos con detenimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a la audiencia, un abrazo. Muy bien, vamos a empezar sentados. ¿Quién de nosotros, voy a decir como la vez pasada, dálsele la mano al que no le ha dolido alguna vez la cabeza. Todos, ¿verdad? Los dolores de cabeza son de diferentes causas. Hay de dos tipos, unos ligeros y unos más pesados. Los más pesados son migrañas y cosas así. Hoy vamos a hacer un dolor de cabeza causado por tensión, estrés, hacer muchas cosas como cargar la bolsa todo el día, dormir chuecos, por ejemplo, como a mí. Y son ejercicios en donde intervienen cuatro músculos que tenemos dentro del cuerpo. El primer músculo es el que está aquí, en el cuello. Este nocleido mastoideo se llama. Los que están atrás en la nuca, los que están aquí encima de los hombros, que son los trapecios superiores, y unos que están al ladito, arribita de la silla, que es como un abaniquito. Entonces, esos cuatro músculos, cuando uno de ellos está tenso, acortado o inflamado, es cuando nos da dolor de cabeza. Y sobre todo es por malas posturas. La postura de la computadora, de estar aquí, por bailar tanto. No, eso no. Eso no da. Por tocar tanto. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios de masajes para esos músculos. ¿Ok? Vamos a empezar con el cuello. Vamos a decir que si uno, dos, el cuerpo erguido, tres, cuatro, y cinco. Vamos a decir que no. Uno, despacito, dos, tres, cuatro, y cinco. Por eso se sienten un dolorcito, una puntada en el cuello, como yo que me dormí, chico. Ahí vamos a masajear. Haciendo círculo hacia el centro. Uno, dos, bien derecho el cuerpo. Si hacemos un curvado, no nos va a servir. Y al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a agarrar con la mano derecha, abajo de la clavícula, y voy a voltear haciendo presión. Con los cuatro deditos, abajo del huesito, hacemos presión, y volteo hacia mi lado derecho. Y relajo. Pecho izquierdo, lado derecho. Dos, sin presionar, muevan la cabeza, hacia su derecha. Ahora presionen aquí en el pecho, y hagan giro. ¿Qué pasó cuando presionaron? Estuvo más tieso, ¿verdad? Más fuerza. Cambiamos de mano, mano izquierda, arriba, abajo del clavículo, y presionamos con los cuatro dedos. Volteo hacia mi lado izquierdo. Estamos haciendo ejercicios para el músculo de aquí adelante, el externo. El que está en el cuello al lado. Cuatro, y cinco. Ahora vamos a hacer una palma al lado, y mi cabeza de lado al otro lado, y regreso al centro. La cabeza es de lado, la dejo caer el oído al hombro, y estiro el otro. Ahí vamos a sentir el estirón en el de este lado, y regreso todo. Palma hacia arriba, y oído al hombro izquierdo, y regreso. Coordinen bien, muchachos. A ver, derecha con izquierda, y regreso. Para el revés, a ver si le dan, mano izquierda, con oído derecho, al hombro derecho, y regreso todo. Uno, cuando hacemos la cabeza para acá, con el brazo aquí, se jala muy bien esto. Esos músculos que se insertan en la cabeza, son los que generan dolor de cabeza. Oído, cuatro, y cinco. Muy bien. Vamos a necesitar un, se consigue un palito de escoba, yo traigo uno que es más pro, y vamos a empezar a hacer masajes en el trapecio superior. Estos de aquí arriba, vamos a aflojarlos. Vamos a pellizcar así, en el musculito que sale arriba del hombro, ya lo localizaron, ahí vamos a estar apretando, y vamos a ir bajando. Dos, un pellizquito. Como mi tía, cuando íbamos a misa y me dormía, así, el pellizquito así. Cuatro, cinco, y de regreso. Cuatro, y cinco. Todos tenemos ese musculito. Va de nuevo, lo pellizcan bien, pellizcan, si donde pellizcan les duele un poquito, un poquito más, ese punto se llama punto gatillo, ahí debemos quedarnos quietos, treinta segundos, y aquí no tengo nada, pero en el de acá sí, como me dormí chueco, ahí donde me duele, ahí hago tensión, y ahí me quedo, treinta segundos, y después voy bajando, tres veces en ese punto, treinta segundos, siempre va a haber un puntito, les va a doler más. ¿Viste? ¿Ok? Ahora, con los mismos, con los mismos pellizcos, vamos a agarrar ese músculo que sale aquí, que pueden ver muy bien, lo vamos a pellizcar, sin tanta fuerza, pero que vamos a dar un masaje hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y cambiamos del otro lado, va del otro lado, uno, agarren bien el musculito eso, dos, tres, cuatro, cuatro dedos atrás, y el pulgar adelante, si no, nada más te estás pellizcando el pellejito, cuatro, y cinco, muy bien. Vamos a empezar con el masaje, con el palito, me voy a poner de espaldas para que lo vean bien. ¿Qué tal mi prótesis? Entonces agarramos, y los trapecios superiores, que son estos que están aquí, vamos a empezar con un lado, lo voy a poner, mi cabeza hacia la derecha, y voy a empezar a masajearlo hacia abajo. Si les cuesta trabajo, voltean esta mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y va del otro lado, mi cabeza hacia la inclino, y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no tenemos palito, con esta mano, voy a sacar la cabeza, a la izquierda, y con la derecha, voy a dar un masajito, pellizcando. Dos, tres, cuatro, cinco, cabeza a la derecha, y con mano izquierda, pellizco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos con la siguiente serie de músculos, ya vimos el de arriba, el del cuello, y vamos con los de abajo de la nuca. En la nuca tenemos como una andidura, que divide a dos, esos dos que suben, se incrustan en el cráneo, y abajito del cráneo, hay dos puntos, uno de cada lado. Si los apretamos con dos deditos, ahí nos podemos masajear, abajito del cráneo, sienten ahí, esos musculitos. Eso los vamos a trabajar con el paro igual, cabeza hacia abajo, y empiezo. Uno, un poquito inclinado, dos, tres, cuatro, cinco. Del otro lado, cabeza hacia la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como no traen palo, vamos a agarrar y hacer esto. Así. En el centro y hacia afuera, desde la nuca, desde el cráneo, vamos a ir bajando. Increíme un poquito a mi cabeza hacia adelante, y vamos abriendo con fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, vamos con la cuarta serie de músculos, que son los que están aquí arriba, al ladito de la siena. Es muy delgadita este tejido muscular. Vamos a hacer lo mismo, la oreja de espalda tapada, y vamos a hacer lo mismo. La garrita y para abajo, suavecito. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Va al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aflojamos nuestra cabeza hacia un lado, como péndulo al otro lado, al frente y atrás, y diciendo no. Y ahora sí, ya estoy listo para bailar. Vamos entrando, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei. Con este, yo creo que con este ejercicio has ayudado a muchas personas que padecen justamente dolor de cabeza por la posición, por la incomodidad, por todo esto. Así es. Muchísimas gracias, Sensei. Te veo pronto, te veo pronto, y te pido que no te vayas, porque durante los siguientes minutos vamos a hacer un reconocimiento, pequeño reconocimiento, a una de las mujeres, de las músicas más importantes del género de jazz en México. A nosotros nos da mucho gusto, nos emociona acompañarles cuando ya no están con nosotros, mencionarlos cuando ya no están con nosotros. Pero es muy, muy bello saber que en algún momento pudimos compartir sus sueños, sus anécdotas, los obstáculos, y cómo llegaron a ser quienes eran. De ahí nuestra admiración y cariño para Olivia Revueltas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Olivia, primero que nada, gracias por recibirnos en tu espacio vital. No, no. Gracias por compartir la energía de este hermosísimo lugar. Gracias. Para realizar esta entrevista que quiero empezar preguntándote, ¿cómo te miras desde aquí, en todo el recorrido que has hecho como persona? Tus setenta y piquito de años. ¿Cómo setenta y dos? ¿Cómo setenta y dos? ¿Cómo te miras? Te voy a decir cómo me miras. ¿Cómo te miras? Rara vez acostumbro verme a los espejos, pero allá en la alcoba tengo un ropero viejo que tiene dos lunas y nunca lo volteo a ver. Entonces voy con mi andadera y lo ignoro. Y vuelvo y piso y bajo y todo y lo ignoro. Y el otro día, distraídamente, paso, volteo y veo a la luna y digo, ¡ah! ¿Qué es eso? Fíjate que te quiero platicar una cosa. Viniendo de la educación de mi casa, donde todo era, los que querían ser músicos, era Y era todo como debe ser. Rigor, disciplina, rigor. Y de repente yo conocer a un solo personaje tocando todas las percusiones y decir, esto es revolucionario y tomar una decisión. Si ahorita estoy en el conservatorio, pues lo siento mucho. Me divorcio y voy a buscar mi lenguaje en esto que yo creo. Fue tremendo la ruptura. ¿Cómo miras a esa Olivia rompedora? Pues, este, bien, bien. Bien, ya pasó, ya pasó. No, ya pasó, ya pasó. Resulta de que fui demasiado severa con mi entorno. Es un entorno de baronil totalmente. Era yo extremadamente el doble de seria que una monja. Y me decían, a ver, mi amor, dame el A, por favor. Oiga, joven, yo nunca pensé o nunca he entendido que usted y yo habláramos de amor. Soy su compañera de trabajo. Y se le pasó el A porque está usted muy desafinado. A mí no me criaron de chiquitita. No, no, nadie más que mi papá. Y eso cuando teníamos nuestros momentos de estar solos él y yo. Pero nadie me dijo, ay, qué bonita, chiquita, que... Entonces yo me hice así. O sea, siempre con... Y era muy consciente de la guerra. Y era muy consciente de lo que pasaba por el entorno de la casa. Después entré a un mundo de muchachas muy bellas, cabaleteras, que era lo que nos decían. Y los músicos. Eso fue muy divertido, conocer a los músicos. Esos músicos eran Mario Patrón, el maestro, el árabe, Chilo Morán. Toqué varias veces con él. El maestro, el vitillo. Una vez, estábamos tocando en Nueva Orleans. Yo tocaba, pues, muy elementalmente, ¿no? Pues, me quedé con poquito de que me dio el conservatorio. Y lo demás lo tenía yo que inventar. Y el vitillo voltea con su bajo y me empieza a dar las tónicas de los acordes. ¡Pum! ¡Pum! Y dije, ¡ay, ¿qué pasó? Y esto entendí, pero de volada. Dije, quita el diendito primero, que es la tónica. No tú. Bueno, corriendo me voy a casa y así con una toalla que le puse y al perro empiezo a estudiar hasta que amaneció. ¿Cómo quitar esto? Y voy descubriendo que si quito la tónica puedo hacer inversiones. Se convertía en otras cosas y bla, 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 bla. Entonces, llego al siguiente día allá con el vitillo y digo, buenas noches, buenas noches. Y este, ¿qué vamos a tocar? Pues tal. Y me pongo a tocar ya sin la tónica de ningún acorde. Y ya terminamos el set y me hace ta, 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 ta. ¿Quieres un café? Dije, ¡pase la prueba! Mi lucha fue tal como una gladiadora. Así, así, con la red y... ¡Shh! ¡Y ahorita te va a dar tu... Así, ¿oí? ¿Está tu historia en tu música? Sí, un poco. ¿Qué composiciones tuyas consideras representativas? Esta mujer herida. ¡Uy, que es bellísima! Que no es para mí, es para... Las mujeres, para la mujer herida. Ajá. Y que siguen buscando huesitos y, por favor, es para mis hijas también. Y pues los arreglos y eso es una manera de fugar el alma, ¿no? ¿Y el legado de tu papá? Yo, este, por ejemplo, me han invitado, este, oiga que la conferencia de José Revueltas, porque los 75 años, mire, yo no soy especialista en eso, pero yo lo conozco del otro lado. Exacto, ese es el que quiero que me cuentes. Al señor que llegaba yo a su departamento de insurgentes y le desenmarallaba el pelo, le decía, mira, ya, ay, me jalo, chita. No, ya va a pasar, ya va a pasar. Al que me cantaba el ratoncito Miguel. Y había veces que el compañero perro comía mejor que mi papá. Le dieron a cuidar una casa en la avenida Insurgentes. Había un paquete así de, de las, este, frituras del perro. Y entonces mi papá se la pasó pensando y pensando y de, bueno, pues si este alimento es bueno para el compañero perro, pues va a ser bueno también para mí. Para el compañero. Para el compañero Pepe, ¿verdad? Tengo varias dedicatorias de libros y hay una muy bonita que dice a mi hija Bolivia con la absoluta confianza en su talento y en espera que sepa asumirlo con integridad, pureza y valentía su papá. y a mi hija Bolivia años vividos, ¿cómo te sientes? Como una niña inútil. Una niña porque yo siento mi alma joven, pero inútil porque me tienen que llevar aquí, me tienen que llevar acá, me tienen que ayudar a vestirme y hacerme y a ponerme crema y que no sé qué, ajolotes. Así como el adolescente entra a sus crisis, ¡guau! Así la etapa de envejecer, híjole, a mí me ha dado una crisis existencial tremenda, porque lo que podía uno hacer ya no lo hace y la comprensión que de nosotros tengan los más jóvenes. Yo creo que los jóvenes, al ver pasar a un anciano en la calle, deberían quitarse la gorra, porque son muchas, porque esta es la última lucha, la de la vejez. Entonces, para ser viejo, se necesita una valentía. Más de la que yo gocé cuando hice todos mis huracanadas. ¿Cuál es tu lucha en este momento? Tratar de sobrevivir. Siempre la incertidumbre de que si lo hice bien o lo hice mal, que si fui elocuente o fui dispersa, de que si di buena técnica, todas esas anchetas que son. Hay un café en la esquina de... en AXW. Pues ahí me iba yo a meter. Y de repente entra una vedeta. Divina, divina, divina. Y traía una pipa así. Compañeros. ¿Quién me presta su ardor? Y fao, todos, todos con el encendedor. Y todos calladitos, bien portados. Y ya que se fue, vuelven a las andadas. No, cabrón, fíjate, pinche vieja, qué bonita está. Ya no sé. Y que les digo, ah, 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 compañeros, todos voltean. Digo, ¿por qué con una...? La señorita es mujer y yo soy mujer. Cuando viene ella, ustedes se callan y no dicen groserías. Y voltean todos al mismo tiempo. Y me dicen, usted es músico. Le dije, ya me he graduado, eh, tirín, tirín, ta, 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 ta. ¡Ja, ja, 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 ja! Y vamos por la tercera hora No se mueva por favor de donde esté Vamos por la hora número 3 Que tendrá entre otras secciones Entre letras e historias Vamos a platicar con Adrián Chávez Es escritor y entusiasta de la lingüística Que nos habla Nos va a hablar de su libro Manual del Español Incorrecto Así como lo oye Nos va a hablar del manual incorrecto Fantástica propuesta En Quiero Sentirme Bien Presentaremos una sorpresa Que trabajamos con la Universidad Autónoma de Chapingo Nos va a dar mucho gusto que nos siga Quédese aquí para saber más Y en los recuerdos vivos Emilio Cárdenas nos compartirá Un fragmento de su entrevista Con el reconocido médico E investigador Guillermo Soberón Y seguimos bailando Ya lo sabe usted Al ritmo de Salsón en Clave Pero para continuar La única La veintiúnica La sin igual sección Internacional El Muro de la Fama Uy, de este personaje De este que está aquí Muchas personas que nos ven Sabrán mucho más De lo que yo pueda contarles Pero muy pocas podrían pensar Que es un hombre Próximo a cumplir 70 años ¿Sí? Hablamos del mismísimo Kevin Costner Casi 70 años Aquí está un poquito más joven Ahora que está más grande Se ve todavía más guapetón Casi 70 años Y está haciendo realidad Uno de sus más grandes sueños Filmar Horizonte Una saga americana La historia de Estados Unidos Antes y después de la guerra civil Que se presentará en cuatro entregas Es decir, en cuatro películas distintas En ese proyecto Kedding fue guionista, productor, director y actor Se calcula que lleva invertidos Unos 100 millones de dólares Hipotecó sus casas Terminó con una relación de pareja Que le llevó a una crisis De la que precisamente salió en busca De hacer realidad sus sueños De ahí dijo La única forma de salir de esto Es irnos a otro sueño Kevin Costner Se graduó como mercadólogo Originalmente Pero también estudió piano Dicen que escribe poesía Y que desde muy joven Formó parte del coro De la iglesia bautista Años más tarde Llegó a tener su propia banda de country O sea que el señor también canta Con la que hizo una gira en 2007 Pero él quería ser actor Y no se detuvo Hasta lograrlo Su carrera inició en los años 80 Y su popularidad llegó con su papel En Los Intocables 1987 Que dirigió Brian de Palma Allí representó Ya lo sabe usted A Elliot Ness Su consagración Llegó con Bailando con Lobos En 1990 Que se llevó varios premios Oscar Entre ellos A la de Mejor Película Y Mejor Director Para Costner Por cierto Pero este actor Está en la memoria colectiva Por muchos títulos más JFK El Guardaespalda Silverado Emboscada Final Mr. Brooks Que hace a un asesino serial O la serie Yellowstone Que actualmente la puede ver usted En alguna plataforma Por citar algunos ejemplos En el pasado festival de Cannes 2024 Kevin Costner Presentó el primer filme De la saga Horizonte Y fue ovacionado De pie Por varios minutos Esto sorprendió mucho al actor Y también logró conmover A numerosas personas De este importante evento cinematográfico Pensé que estar en Cannes Sería importante en la vida de esta película Porque era independiente Era como una gran roca Que iba a empujar cuesta arriba Y parte de todo este asunto Es cuánta gente puede conocerla Había mucho en juego Mucho dinero Que yo estaba invirtiendo Pospuse venir a Cannes muchas veces Porque no era mi película Pensaba que Oh Algún día Vendría con mi película Siempre formó parte De mi pequeño plan secreto Esto lo declaró Para la revista Vanity Fair Kevin Costner Actor norteamericano Próximo a cumplir 70 años Activo Desde hoy En nuestro muro de la fama Bueno y continuamos Con Salsón en Clave Vengan a bailar por favor Porque nos ofrecerán Esos ojitos negros Disfrútela por favor Ojitos negros Esos ojitos negros Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbabas Y esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no tanto No te puedo olvidar Sin un solo instante Nadie sabrá nada más Cuando te quise Nadie compreterá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Si yo encuentro esos sonrisos Voy a ser feliz Y esos ojos Son ojos negros Lo que me tienen así Si yo encuentro esos sonrisos Voy a ser feliz De mi vida Son la luz Sin ellos No puedo vivir Si yo encuentro esos sonrisos Voy a ser feliz Mira que hay ojos tan bonitos De todos colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos sonrisos Voy a ser feliz Por eso voy a ser un infeliz Si yo encuentro esos sonrisos Dale con eso Negros tus ojitos negros Pero que negros tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me das el pelo Negros tus ojitos negros Mírame más Mírame así Si no me miras me muero No sabordíame de los juegos Que no tus ojitos negros Que tú no ves que tu mirada es robo Si no me miras me muero Ven y dame tu consuelo Si no me miras me muero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! Nombre entre la música Que hace que te muevas Y los bailarines Me tienen impactada Hay mucho paso nuevo Mucho estilo Aquí a la hora de bailar Bueno Momento de llegar A una sección Que nos gusta muchísimo Porque se titula Quiero sentirme bien Acompáñame Y pensamos que hay muchas formas De sentirnos bien Así que hoy Con muchísimo gusto Les presento Al maestro Jorge Torres Vibriesca Que es director general De administración En la Universidad Autónoma Chapingo El tema Es nada menos Que un trabajo Que hicimos ya hace algunas Algunas semanas Que busca Acercarnos un poquito A la Madre Tierra Hay muchas maneras De entrar en contacto Con la Madre Tierra Se llama Manos a la Tierra Precisamente En nuestra sección Muchísimas gracias Por estar con nosotros Maestro Un placer De verdad Que nos visite Viene desde allá Desde la Universidad Venimos de la Universidad De Chapingo Y quiero expresarle Unas horitas de viaje Quiero expresarle Que es un gusto Para nosotros Muchas gracias Como universidad Que Canal 11 Que usted con su programa Nos den la oportunidad De poder tener Una vinculación Nueva para nosotros Pero que Nos gusta Buscar este Nuevos públicos Que puedan trabajar Con nosotros Reciban un saludo Muy afectuoso Del rector De la Universidad El doctor Ángel Garduño García Que amable Me da muchísimo gusto Pero fíjese Para ustedes Nueva la experiencia Pero para nosotros También Y para Creo que para Algunas personas Del público Va a ser novedoso Porque no todo El mundo Tiene la oportunidad Ni de sembrar Ni de regar Una plantita Nunca Y lo que vamos a hacer En esta sección Que usted me imagino Que ya la conoce Va a ser Entrar en contacto Manos a la tierra Y llegar a conocer A ese elemento Tan importante Sobre el que vivimos ¿Qué me cuenta usted En la Universidad Chapingo Que aprendió usted Que aprende cotidianamente Sobre la tierra Sobre el cultivo Sobre la alimentación A ver cuéntenme La Universidad de Chapingo Es una universidad Que tiene 170 años De experiencia En el trabajo Con el campo Sí Y Es una Su lema Su lema de la universidad Es la explotación De la tierra No la del hombre Entonces esto nos lleva De manera natural A tener un vínculo Grandioso Con la tierra Y Buscamos Tener esta relación Con la naturaleza De buscar Generar Las mejores condiciones Las condiciones Agroecológicas Más adecuadas Para buscar Extraer Aquellos alimentos Aquellos satisfactores Que nos pueda dar A nosotros La tierra A través del proceso Agrícola De la agricultura Y De la ganadería Nosotros tenemos 27 carreras Que nos permiten Entrar en ese contacto De meter las manos A la tierra De meter las manos Para producir alimentos Y tienen un personal Docente Fantástico Nos tocó trabajar Directamente Con dos Extraordinarios Pacientes Buenos comunicadores Buenos Participantes Que bueno Para el El programa Se requería Esa parte También es destacada En el caso De ustedes Sí Nosotros tenemos Una planta docente De mil Ciento veintinueve Profesores Y dentro de ellos Tenemos Como Un setenta Ochenta por ciento Que son maestras En ciencias O doctores En ciencias Y Tenemos un porcentaje Muy importante Que forma parte Del sistema nacional De investigadores Tenemos un rating Muy bueno Como universidad Tenemos un rating Del número ocho En todas las universidades Públicas del país Fíjese que Estando tan Tan arriba En la universidad Chapingo Me Me daba mucho gusto Que aceptaran Sobre todo Los Los Este El doctor Y el maestro Que estuvieran Con nosotros Que nos Dieran El ABC De la tierra Porque nuestras Cápsulas Que las va a disfrutar Nuestro público Empezaron Desde explicándonos Los tipos de tierra Las semillas ¿Usted también pasó Por esa escuela? Claro que sí Yo soy Hice la preparatoria Agrícola Yo llegué Pues Como un adolescente Hice la preparatoria Agrícola Yo estudié Una de las carreras Que ofrece la universidad Que es ingeniero Agrónomo Soteinista Pero entramos En ese contacto La oportunidad Que tuvieron Ustedes De trabajar Con los maestros Con el maestro Sergio Con el maestro Alexander Fue maravillosa Porque Trabajaron Sobre Agricultura Urbana Lo que nos da Una visión De como En las grandes ciudades Ahora Podemos también Trabajar Y generar La posibilidad De producir Alimentos De consumo Para la vida Cotidiana De producir alimentos Que estén Más sanos Que sean Más nutritivos Pero que además Podamos experimentar Cuáles podemos Que podemos Trabajar De nuestras plantas En los interiores Que podemos Trabajar De nuestras plantas En las azoteas Que podemos Trabajar De nuestras plantas Cerca de la ventana Por los requerimientos Que la propia Ciudad Que la propia planta Nos exige Y las condicionantes Que nos pone Despacios Las grandes ciudades Como esta gran ciudad En la que estamos nosotros A mí me Me impresionaba Como Yo iba así Como Este Pues vamos Ahorita A ver Que cultivamos Cálmese Cálmese Señora Vamos a ver Las tierras Vamos a ver Las semillas Y es Aprender a conocer Tu materia prima A mí me Me dio Muchísimo gusto Porque además Era Lo que te decía Hace rato Grandes comunicadores Que nos fueron Explicando Paso a paso Para entender De qué se trata Esto de los cultivos Urbanos Ya después Llegaremos a los cultivos Pero bueno Hablaron de Lombricultura De abono Cómo abonar La tierra Abonos naturales ¿Qué más? No sé si usted De los ciclos agrícolas De los ciclos agrícolas Cómo no puedo sembrar A la hora que a mí se me ocurre Hablaron de la cosecha De los momentos De fertilizar Exactamente Hablaron de cómo Regar las plantas Exactamente También les comunicaron Que de acuerdo A la Cómo vamos a establecer Un cultivo O una planta Si puede ser Por semilla Que hay que tomar En cuenta El tamaño De la semilla Para ver Cómo vamos a regar Que hay que tomar En cuenta El tipo de tierra Que tenemos Para poder Pusieron las semillas Ahí de colores Este Qué maravilla Fue abrir un mundo Completamente diferente Y necesario Porque las personas mayores No sé usted Qué piense Jorge Pero creo que podemos Hacer una gran aportación A esa parte Del autocultivo Usted Cómo la ve Ah La gran ventaja De la agricultura La gran ventaja De tener Una universidad pública Que ofrece Los espacios públicos Para este tipo De actividades Es maravilloso Porque eso nos permite No solamente Que las personas Adultos mayores Podamos tener Ese tipo de experiencias Y nos permite Que otros públicos También podamos trabajar Y integrarnos En un ambiente familiar Muy adecuado Los niños Pueden participar Desde seleccionarnos Semillas Claro Desde llevarnos La semilla Para plantarla Ellos mismos Aprender A sembrar Su semilla Ellos aprender A cómo hacer Pequeñas charolas Para tener plantas Y que es otro Mecanismo De cómo poder Establecer Nuestras plantas En la zona urbana Exactamente O en los invernaderos Cómo Cómo Ese tipo De agricultura Nos da pie A la convivencia Eso es muy Muy importante Es fundamental Es fundamental Porque además Si nos remontamos Un poquito A los orígenes De la agricultura Pues eso Es la primera actividad Que tiene relación El humano Claro Con ella Claro Pues le avisamos A nuestro público La presencia De don Jorge Aquí en nuestra En nuestra sección Es justamente Para avisarles Invitarles Para que a partir De la siguiente Semana El siguiente domingo Puedan ver El resultado Del trabajo Justamente De el once Con La universidad Chapingo De manera particular De aprender Envejecer Con este Este maravilloso Mundo Que es el de la Agricultura Y pian pianito Iremos familiarizándonos Con eso Y la sección Pues se llama Manos a la tierra Y estará funcionando En colaboración Con la universidad De Chapingo A partir del próximo domingo Jorge Muchísimas gracias Continuamos aquí En aprender A envejecer Bueno pues aquí tenemos Varias llamadas Ya del público Hay unas que se quedaron Ahí en la mesa Doña Emma García Desde la Ciudad de México Muchísimas gracias Doña Emma Por estarnos siguiendo Tomamos muy Muy en cuenta Su propuesta Quiere venir a bailar Joel Vega Márquez Que bueno Déjenos por favor Porque no veo Que nos lo haya dejado Su teléfono Para podernos comunicar Como lo invitamos Le llamamos Por teléfono Andrea le llama Y le pone fecha Y todo Para que pueda venir Laura Valadez Muchísimas gracias Un abrazo Hasta Jalisco María Asunción Molina Ramírez de Catepec Dice que es fan De Canal 11 Y luego dijo Lo que Patty preguntaba Que como nos cuidamos Como cuidamos de nosotros Las personas mayores Yo por ejemplo Dice a mi edad 74 De 8 a 9 Hago aerobics Procuro comer bien Dormir temprano Descansar bien Y estar contenta Porque si estoy enojada Yo misma me enfermo Que barbaridad María Asunción Muchísimas Muchísimas gracias Por esta aportación Socorro Zurdo Desde California En Estados Unidos Manda felicitaciones De manera especial Para Sensei David Esperanza Coltsin Desde Hidalgo Muchas gracias Que bueno que le gusta Nuestro programa Igual a Margarita Murillo Que nos habla Desde Chihuahua Muchísimas gracias Tomamos en cuenta Todas sus llamadas Y le invito Con mucho De verdad Con mucho gusto A escuchar La siguiente charla Entre letras E historias Cuando me preguntaban Que era el libro Les digo Es la primera Protesta La primera El primer Gran cuestionamiento La primera Gran provocación Documentada Que conozco Adrián Chávez Traductor Escritor Entusiasta De la lengua Nos va a hablar Acerca de su Más reciente libro Muchísimas gracias Tiene en su haber Este Filosofía Teatro Traducción Y esta Maravillosa provocación Documentada Yo insisto Porque No solamente Dices No estoy de acuerdo Y no me gusta Todas tus propuestas Sino que dices Y estos son Mis argumentos ¿Cómo nace Esta Esta rebeldía Vamos a llamarle así Esta inconformidad Con la tradicional Forma De hablar De escribir De expresarnos Bueno Antes que nada Muchas gracias Por la invitación Gracias a ti Adrián Me da mucho gusto Estar acá Platicando del libro Y bueno En realidad Este es un libro Divulgativo En realidad Lo que busca Es como tratar De acortar La distancia Entre las y los Linguistas Y la gente Que habla español Porque esto Que parece Una provocación O que parece Como una rebeldía En realidad Para la gente Que estudia lingüística Pues es Algo básico La premisa De que no existe Una forma correcta Y una forma incorrecta De hablar Pero todas y todos Crecimos Sabiendo que sí Sabiendo que Hay formas buenas De hablar Hay formas malas De hablar Hay formas correctas E incorrectas Y digo que es un libro Divulgativo Porque lo que busca hacer Es llevar al gran público Algo que en realidad Es una certeza En la ciencia La idea de que La lengua No tiene formas Correctas O incorrectas Tiene formas Diversas Contextuales Novedosas Y cada una de ellas Es tan válida Y tan legítima Como cualquier otra Y pues un poco Lo que busca el libro Es reivindicar El autoestima Lingüístico De todas las personas No solamente De aquellas que hablan Las variantes Cultas O las variantes Académicas O normativas De la lengua Y pues un poco Parece un libro Rebelde Porque pues Tenemos esta certeza De que sí Lo que hace el libro Es preguntar Ok, si hay formas Correctas O incorrectas Pues dónde están Los argumentos De por qué Cierta forma Es incorrecta Y por qué Esos argumentos No aplican En otros casos Que la propia Lengua normativa Y se son correctos Me encanta Que digas Que para los lingüistas Es un tema Más o menos frecuente Porque yo me ponía A pensar Todas las palabras Que tú cuestionabas El Este Aiga Creo que era una Veniste Este Tienes Muchísimos Ejemplos Estoy hablando ahorita Nada más de memoria Y yo decía Bueno Si yo hablar así Si yo entro A tu A tu propuesta Pues me corren Quiero decirte Quiero decirte Que pierdo el trabajo Porque lo primero Que me dirían Es la señora No sabe hablar Por favor Que es un poco Lo que me gusta mucho Esta discusión A mí me metiste En una discusión Interesante Porque esta idea De que los jóvenes Están destrozando El idioma ¿Qué pasó? Es tan válido Como lo que Yo viví Cuando era joven También ¿No? Sí, es un mito Es un mito Es un mito Pero me encantan Tus argumentos Me encantan Tus cuestionamientos Porque con conocimiento Te dice Por qué vale el haiga Sí, exactamente No te lo dice Porque lo digo yo O porque lo dice la academia Te desarrolla Un pequeño ensayo Sobre el tema ¿No? Sí, así es La idea Por ejemplo Con este ejemplo Que pones La idea es que Todos y todas crecimos Sabiendo que Conjugar el verbo Haber como haiga Está mal ¿No? Pero a alguien Le explicaron por qué Alguien le dijeron Porque haya es el bueno Y haiga es el malo El malo Y lo cierto es que Haiga es una conjugación Que ocurre En una gran parte De la población Al menos en la Ciudad de México Los estudios Que se han hecho El último estudio Que se hizo Utilizó una muestra Populacional De la Ciudad de México Y de Monterrey Y el 30% De la muestra Populacional Utilizaba esa conjugación Lo que quiere decir Que es una variante De la conjugación No es No solamente No es un error Sino que además Es parte del paradigma De conjugación Del verbo Pero nos hiciste pensar Ya lo han planteado Otras personas Pero aquí vuelves A traer sobre la mesa El cómo mi hablar Me puede hacer Persona sujeta De discriminación Exactamente De descalificación Sí, porque ahí está la cosa Si yo Si yo buscara Las razones De por qué Aiga está incorrecto En la lingüística No las voy a encontrar Porque Tanto Aya como Aiga Tienen una historia En términos lingüísticos Y lo cierto es que Hay un montón de verbos Más que tienen La misma historia Que Aiga Por ejemplo Caiga Traiga Distraiga Oiga Roiga Y un montón de verbos Que tuvieron el mismo Camino histórico Y la única razón Digamos Si no hay una razón Lingüística De por qué Uno está mal Y el otro está bien Quiere decir Que la razón Es social Quiere decir Que si condenamos Si te correrían De aquí Por decir Aiga Es porque La sociedad Tiene ciertas percepciones Sobre No sobre la conjugación Desde el punto de vista Lingüístico Sino sobre las personas Que conjugan de esa forma Entonces Lo que está detrás En realidad Es una cuestión social Discriminatoria Muy Pero lo planteas Muy claro Y lo importante Es que cada palabra Que se cuestiona Socialmente Tú me explicas Con argumentos Con historia Con conjugaciones En algunos casos Que está correcto Sí O en todo caso Lo que está correcto Sino que no tiene sentido Hablar de correcto O que es válida O que es válida La conjugación De muchos niños Cuando están Empezando a hablar Que hacen unas conjugaciones Usando una lógica Y ahí estamos corrigiendo Pero Cómo Cómo es importante Las explicaciones Que nos das Otra cosa Que me gustó mucho Yo Hiciste una cantidad De propuestas Con palabras nuevas Las que están Enmarcaditas En color Y Que yo en mi vida Nada me había Imaginado Que existieran Con esa Traducción Con esa riqueza Es creo que Otra de las grandes Cosas Porque me estás Explicando Y me estás No justificando Me estás Avalando Tu propuesta Y muchas De estas son Por ejemplo Marcadores discursivos Yo decía ¿Qué es eso? A ver Por favor Pero inmediatamente Me resuelves Quizá para ti Como lingüista Sea mucho más frecuente Natural Entre tus cuates Digan La señora no sabe nada Es que es muy ignorante Pero es que nos metes De una manera Muy accesible Al tema Del lenguaje De la lingüística Que difícilmente Entramos Sí Es un poco la idea Por eso insisto En que el libro Es un ejercicio Divulgativo Porque hace rato decía Como entre el gran público No es común Saber Que no existen Usos correctos Incorrectos Pero no lo digo Desde un punto Desde un lugar Como de superioridad De el lingüista sabe La gente no Sino más bien De que la gente No tiene la obligación De saberlo Porque la gente No es experta En el tema Y este libro Lo que trata de hacer Es utilizar Las herramientas De la lingüística Para reivindicar Los diversos usos lingüísticos Porque pues Un lingüista No te va a decir Cómo hablar Te va a preguntar Cómo hablas tú Y te va a tratar De buscar Qué es lo que está pasando Y explicarlo Uno El lenguaje está vivo Y tiene que evolucionar Con los tiempos Y las personas Y las generaciones Y luego me quitas La culpa Eso es fantástico Porque esa es otra cosa Que dije Bueno pues Haigas o no haigas Claro Y es que hay contextos No hay contextos Y a eso También nos lo explicaste El contexto Vale muchísimo la pena Porque son ensayos Pequeños ensayos Muy serios Muy profesionales Muy aclaradores A mí Para mí fue muy Como Ay mira esto Mira esto otro Oye Tienes dos personajes Don Correctivo Don Hispano Correctivo Don Hispano Correctivo Y Doña Norma De la Academia Son dos personajes Que me encanta Que los está citando También es parte Del juego Si yo lo que quería era Si bien este no es un libro Contra los puristas No Es un libro Contra el purismo Sobre todo contra el purismo Como vuelto ideología Y vuelto educación Y vuelto un montón de cosas Y necesitaba esta figura Digo Obviamente el libro Tiene además Un tono Pues irreverente No sé si llamarlo irreverente Devalúa un poco La irreverencia propia del libro Pero si es Obviamente busca apelar A la gente Que no tiene la obligación De saber sobre lingüística Y pues una forma De llegar al gran público Es el humor Y en ese sentido Pues yo quería un poco Como jugar a parodiar Esta imagen del purista De la lengua De la De la norma perfecta De inmediato Apela A la academia Específicamente A la academia española Y pues un poco me servía Como este personaje Que en el fondo El libro busca abrazar O sea no necesariamente Busca repeler a los puristas No, no, no Lo que me encanta Es que ojalá lo lean Los maestros De literatura Los maestros Que dan clase de español Los que estudiamos En algún momento O queremos saber Un poquitito más De lenguaje Justamente para quitar culpas Y poder hacer Lo más importante Que es comunicarnos Sí, yo creo que el español Deberíamos aprender español Español en general No solo español correcto Ajá Y tener una relación Con nuestra propia lengua Que sea más sana Más divertida Más basada en la ciencia Y no basada En las reglas No basada en ideas Más bien subjetivas O históricamente Conyunturales De la lengua Ni la discriminación Manual del español Incorrecto De Adrián Chávez Síganlo en redes Con No Chávez Nada No Chávez Nada Nos vemos Continuamos en este programa Bueno pues pasamos ahora Estamos Acabamos de hablar del libro Te lo recomiendo querida Te lo recomiendo Mi querida Pamela Montes de Oca Porque Para las personas Que trabajamos en medios Es fundamental Estamos de lleno En la sección Cultura Y entretenimiento ¿Cómo ayudas a la señora? Ya te estoy presentando Y todavía no habíamos Presentado la sección Pero repito lo dicho Conviene ese libro Sí De una vez vamos a Ese libro Para entender muchas cosas Y en el caso de nosotros Comunicar mejor Gran sugerencia Para los compañeros Comunicadores Reporteros Periodistas Vale la pena Echarle un ojo Sí Claro que sí Justo de hecho A mí lo que me llamó Mucho la atención Es que Pues el divertirnos ¿No? También con nuestro idioma Exacto Verlo ampliar Como este conocimiento Y precisamente Para comunicarles A las personas Mayores Y a todo el público De la mejor manera posible Exacto Que ellos también puedan Comprender pues Nuestro objetivo O el por qué Estamos aquí Siempre reiterando A las personas Adultas mayores El beneficio De cuidarse O el beneficio De socializar Claro Y tú te fuiste A divertir ¿Verdad? Claro pues Ya sabes Que a mí me encanta Dime qué Me encanta divertirme Me encanta Salir a conocer A personas adultas mayores Que viven también En otros estados De la república En este caso Bueno Pues nos fuimos Al estado de Morelos Precisamente A Cuernavaca A conocer La casa de Díaz San Agustín Que les mando Un abrazo enorme A todos los que están allá Porque nos atendieron Nos brindaron Mucha Mucha Pues atención Calidez Emociones ¿No? ¿Por qué? Porque esta casa de día Patti Pertenece a lo que es La fundación Amigos de los mayores México Que bueno No nada más Tienen esa casa de día En San Agustín Sino tienen En muchísimos lugares Del estado de Morelos Que ya han Pues han ampliado Esta Esta labor social Precisamente Porque esta casa Esta fundación Patti Se relaciona Por lo que son Voluntariados Donadores Y bueno Donativos Y aparte Pues todos Estas personas Que trabajan aquí Están comprometidas Para atender A las personas mayores En estado de vulnerabilidad O sea Que personas Que están Solas en su casa Personas que Viven con Violencia familiar Y las personas Que están solas En su casa Patti Nos comentaban Que ellos Pues sí Tienen familiares Que viven en Estados Unidos Y que aquí No tienen a ningún familiar Que los visiten O sea No conviven con ellos Y han creado Esta casa de San Agustín Su propia familia Su propio hogar Que abren De martes A viernes De 10 de la mañana A 4 de la tarde Se van a convivir Que hacen en su día Bueno pues llegan A las 10 de la mañana Pues de la platicadita Que tal te la pasaste ayer No pues muy bien Y tu tarde Ya estás socializando Ya estás contando Tu historia del día Entonces platican Y después Que hacen Bueno pues una actividad Una actividad De Para una actividad cognitiva En donde Pues los ponen a jugar Con las fichas Y ponen a hacer Este tipo de ejercicios Cognitivos En donde En donde las fichas De colores Las tienen que ubicar Precisamente A que todas Estén formadas ¿No? Todas estén formadas De colores Y esto se me hace Muy interesante Porque aparte Hasta juegan lotería Después se van A una actividad física En donde ellos Su principal eslogan Es abraza la vida Entonces Abrazan la vida Se abrazan ellos Tocan ¿No? Se tocan Y comparten Todas esas emociones Pero tenemos Algunos testimonios Fati Que te quiero Presentar De todas esas personas Que están en esta casa de día Y vamos a ver Qué tal se la pasan Vamos a ver Vamos a ver Mi nombre es Josefina Samaniego Tengo 63 años Cuando llegué aquí Dos años tardé Que yo no hablaba Nadie sabía Ni que estaba mal De mis ojos Aprendí a vivir A soltarme A convivir Con la gente Yo convivía muchísimo Cuando mi vista Pero cuando la perdí Ya no Siento que la gente Me quiere mucho En casita Si nos quieren Si nos cuidan Si nos apoyan Vengan aquí Se van a distraer Y su familiar Y su familiar Pero la acompañaron En esta misma casa Adidas San Agustín Que ella sí llegó Pues teniendo la vista Y conforme la fue perdiendo Bueno pues Todos ellos la apoyaron Para que siguiera Siguiera con esa actitud Pero vamos a ver El siguiente testimonio Soy Rufina Salgado Rubio Y cuento con 69 años De edad Bordamos Hacemos manualidades Ahorita estoy haciendo esto Este Y muchas cositas que hay Entonces aquí convivemos Entramos a las Desde las Como las 10 de la mañana Y hasta las 2 2 y media de la tarde Nos estamos retirando Socializar El recurso ideal Para combatir La soledad no deseada Así es Y aparte pues Las actividades Que hacen esta persona Hacía bordado en papel Y que bonitos le quedan Porque todos ahí Los acompañan Y los maestros Voluntarios Son excelentes Nos vamos Y esto es Aprender a envejecer Nos vamos A los recuerdos vivos Con Emilio Emilio Cárdenas El Urduy Doctor en ciencia Política ¿Cómo? Qué guapo Vienes hoy Pues sí Ay bueno De traje Oscuro Y toda la cosa Muy universitario Vamos a hablar De dos grandes universitarios Ay te iba a decir Porque viene Don Guillermo Soberón Y el doctor Chávez Entonces mira Para recordarnos Bueno yo me recuerdo Bueno primero Fíjate que Yo aprendí inglés En la escuelita Con una hija Del doctor Chávez Doña Celia Chávez Mi maestra Miss Chávez Entonces tengo un vínculo Por el lado de su hija Y luego el doctor Chávez Digo el doctor Soberón Fue rector Los dos fueron rectores Secretarios de salud Y el doctor Chávez Es el cardiólogo Más importante Del mundo Sí ¿Ya lo sabías? No que era el del mundo Pero sí que era cardiólogo Y que es el fundador De cardiología De cardiología El primer instituto De cardiología Del mundo ¿Del mundo o de latino? No, no, no Del mundo, mundo, mundo Del mundo mundial Del mundo mundial De veras Por eso lleva su nombre Carlos Chávez Que está allí Por el periférico A la salida Entonces es para que Los mexicanos Tengamos el orgullo De haber dado Un médico Dedicado al corazón Y fundar una institución Que no había en Francia No había en Alemania No había en Estados Unidos Había unas cosas De tijerentes Pero de cardiología Solo en México Fue el fundador Del primer instituto Y su alumno Que es el doctor Soberón Va a conversar con él Y yo le debo tanto Al doctor Soberón Que no estaríamos Platicando tú y yo Porque fue la primera Película que hice La hice por instrucciones De él Pero vamos Déjanos asomarnos A esa conversación Y regresándonos Compartes más anécdotas Acompáñenos A ver el video Por favor El doctor Guillermo Soberón Fue Ha sido muchísimas cosas Actualmente preside La Comisión de Bioética Fue rector De nuestra universidad Un rectorado Que se recuerda Con enorme orgullo Durante ocho años Dirigió A la máxima Casa de Estudios De una manera Heroica A punto de salir Y cumplir Su deber De ocho años Hizo que los Pumas Fueron los campeones Del fútbol Salió en hombros Como un torero Por nuestro estadio olímpico Y la labor Sencillamente Para recordar Lo que yo fui testigo De la entrega De la labor editorial Durante su rectorado Eran columnas Y columnas De libros Miles de títulos Que se produjeron Cuando él Condujo A la universidad A un lugar Que sin duda Le dio el empujón Para que esté En donde actualmente Tenemos a nuestra Universidad Nacional Entre las mejores Universidades del mundo El doctor Chávez Que fue Un mexicano Que dio gloria A nuestra patria Fue Una persona Que alentó En la juventud La formación Científica Del doctor Guillermo Soberón Pero eso Fue la persona Que consideramos Que era La más idónea Para hacer Una semblanza Y darnos Mayor información A la que contiene La película documental Que fue realizada Hace ya 30 años Pero ya es Un documento histórico Doctor Toberón Muchísimas gracias Por su hospitalidad Y empezaríamos A En forma Muy coloquial A que nos cuente Lo que significa El doctor Chávez En la historia De la ciencia En México De la historia De la educación Y después De sus vínculos Como Su alumno Y como Una persona Un universitario Que siguió el ejemplo De este gran Médico mexicano Pues en primer término Emilio Mi agradecimiento Por su amable Invitación De aparecer En esta película Y sobre todo Tratándose De hablar Del maestro Chávez Porque siempre Sentimos una gran Admiración Veneración Podría yo decir Bueno pues Empecé Yo Por decirle Que la figura Del maestro Chávez Esplendorosa Que fue Y con los Conocimientos Que ha tenido Sin embargo Creo que Nos hemos Quedado Cortos En lo que Él merecía Como Figura Que realmente Vamos Este Rebasó Las fronteras De México Y fue una Figura mundial Mundial Y lo basta De decir Que El Instituto Nacional de Cardiología Inaugurado En 1944 Fue la Primera Institución De su tipo En el Beomun Y que fue Un ejemplo Para muchos Otros países Y que trajo Figuras Muy destacadas De la Cardiología Mundial A visitar El Instituto Y a tener Reuniones Conocimientos Hay gente Aquí Y fue Un instituto Que destacó Por su Contenido Humano Porque El maestro Concerla Quien era Y su enorme Personalidad Pues tenía Una gran Convocatoria Y había Hecho Escuela Escuela Que empezó A desarrollarse En el Pabellón 21 Del hospital General De México Pero claro Pronto Eso quedó Pequeño Y se veía Las posibilidades Que podría ser Y afortunadamente Encontró Este El apoyo Esto fue En tiempos Del presidente Ávila Camacho Y este Le apoyaron También Ayuda mucho En esto El maestro Salvador Subirán Quien era Subsecretario Y este Cargado De despacho Jefe De departamento Infantil Que era Autónomo Y ya cuando El maestro Va a ser Secretario De salud Y asistencia Después de la Fusión que se dio Entre el departamento De salud Y la secretaría De asistencia Bueno Y en tiempos En los que Realmente Los recursos Que se podía Destinar Al cuidado De la salud O su Gran componente Que es la Investigación Científica Que detrás De esto Genera el conocimiento Que hace Progresar A la Medicina Y la Formación De los Cuadros Básicos Que fue El ejemplo Que en estas Instituciones Tanto cardiología Como el infantil Que antecedió En un año Y nutrición A quien el maestro Subirán Fue su primer Director Pues fueron Las instituciones Que realmente Dieron un nuevo Paradigma Para este El desarrollo De la De la medicina De la medicina De la medicina La salud Absolutamente Yo le pediría Que nos quedáramos Un poco en esto Para que el auditorio Hiciera conciencia De este Hecho De que en México Se crea Una primera institución Que no se había creado En otras partes del mundo Que es el Instituto Nacional De Cardiología Que es moderno Para otras ¿Por qué sería? Yo siempre me he preguntado ¿Por qué Tuvimos al más grande Cardiólogo Reconocido mundialmente Por la cantidad De De Reconocimientos Internacionales Son más de 150 Reconocimientos Internacionales ¿Por qué sería En México? Yo me pregunto O estoy equivocado Si el hecho De que sea la ciudad Pues solo el Tibet Es tan alta Hace que Que el corazón Tenga una Capacidad especial Para respirar A estas alturas ¿Habrá sido Algún factor Para que Un médico Que quiere estudiar Esa válvula Que funciona De manera muy diferente En el altiplano mexicano Pudieran Rehacer Conocer El funcionamiento Del corazón De una manera diferente A la que se hace Digamos En Acapulco O en Cannes O en Nápoles En ciudades Donde no hay Estas dificultades Bueno Este planteamiento Desde luego Que tiene Algo atractivo Porque mucho Se ha especulado En relación A la influencia De la altura Y la presión Sobre Cardiohepatías Muy bien El Instituto Bueno no El hospital No El Instituto Nacional De Cardiología Cardiología Es una cosa fantástica Que los mexicanos Damos al mundo Y la otra Que quisiera comentar Antes de que bailen Nuestros amigos Chicos Es que el doctor Soberón Es el creador Del centro cultural Universitario Que también Invitamos A todo tu auditorio Y a todos los amigos Que vayan por ahí Porque es También único Llegan los rectores De Canadá De Estados Unidos De Alemania Y se quedan Con los ojos cuadrados De ver La Universidad de México Que no crean Que hay en otros lugares De ese tamaño Y además Un centro cultural Que tampoco tienen Ni Oxford Ni Cambridge Ni Berkeley Esas grandes No tienen Lo que tiene Nuestro país Fíjate Fíjate que es Bueno Entre La banda ¿Verdad? Entre la tropa Le decimos Cultisur Cultisur Pero es El centro cultural Universitario ¿Qué tiene? La sala En Zahualcóyos La sala En Zahualcóyos Fantástica El museo El museo El MOAC El MOAC Tiene Si no me equivoco Dos librerías Un restaurante Dos restaurantes Dos restaurantes Magníficos ¿Qué más tiene? Universum De un lado Lo que me decías De Slim Del otro Es un centro Vale la pena Vale la pena Ir a caminar por ahí Otros van a ir a correr Corren mucho Venían de la bicicleta Pero es un centro De cultura Universitario Que no posee Las grandes universidades Del mundo Tenemos que estar Orgullosos De la cardiología Mexicana Y de la creación Cultural De nuestra universidad Con el doctor Soberón El doctor Soberón Fue el responsable Bueno Estaban ocho años Normalmente Los que Más creo que no se puede Pero Además fue campeón Los pumas Ganamos en esta ocasión Cuando él se retiraba Pero son comentarios Para recordarnos El gran país Que tenemos Los grandes hombres Científicos Médicos Y hombres cultos Como el doctor Soberón Y lo que hicieron A lo largo De su trayectoria Porque su obra Ahí está Chávez Ahí está El instituto De cardiología Claro Siguen otros Sosteniéndolo Atendiéndolo Pero Pero hay un legado Un legado Importantísimo Y los murales del corazón Hechos por Diego Rivera Eso te iba a preguntar Están ahí decorado Toda la historia De la cardiología Pintada por Diego Rivera Sí También se puede entrar a eso No necesitas ir como enfermo Sino a ver los murales De Diego Rivera Antes de Porque ya cuando entra Uno enfermo Ya no ven los murales Sí, sí, sí No, no, vas en camilla No, ahí no se puede Emilio Me encanta verte Nos vemos el domingo ¿Qué entra? Un feliz Feliz domingo Feliz tarde A todos nuestros amigos Muy bien Pues bueno Les vamos a agradecer muchísimo Y que hayan estado Hayan estado con nosotros Por ahí me dicen Que llegó un mensaje Ya no me tocó leerlo Pero que llegó desde Londres ¿Verdad? Maga decías Un abrazo Hasta Londres Pero claro que también Mandamos saludo A Zumpango A Guadalajara Toluca Monterrey San Luis San Luis Potosí Querétaro Azcapotzalco Y ya pusieron hasta el final Inglaterra Qué gusto Los horarios no nos favorecen mucho Pero buenas noches Hasta Inglaterra Redes de contacto No se les olvide Que estamos en Facebook En Instagram Estamos en YouTube En Facebook Ya lo dije Aprender a envejecer Tenemos un blog Tenemos un teléfono Atendido por seres humanos Para que usted nos llame Nada de inteligencia artificial Nada de robots Seres humanos Que cada vez vamos a ser Más valorados Nuestro correo electrónico Público Arroba Aprender a envejecer Punto TV Es un placer De verdad Estar con ustedes A nombre de todo nuestro equipo Vamos a dar un aplauso A los bailarines A las bailadoras Todas estas parejas Maravillosas Y el gran aplauso También para el grupazo Que tenemos Salsón en clave Salsón en clave Gracias a todos Por su presencia Gracias a usted Gracias a usted Por estar Por estar con nosotros Esta transmisión Tenemos una cita El próximo domingo En punto de las 11 Por el 11 Déjame ya mujer Vamos ¡Adiós! ¡Oh! Déjame vivir en paz Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Está bueno ya, está bueno ya, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mi mamá? ¿Qué más quieres tú de mi? Cariñito de mi vida ¿Qué más quieres tú de mi? Mira que ya te concedí el divorcio ¿Qué más quieres tú de mi? Déjame vivir en paz, mamita buena ¿Qué más quieres tú de mi? ¡Aha! Música Música